Naruto. La reconstrucción del clan Uzumaki este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 51 Prueba de Fuerza, 3. Es esta la habilidad de este mocoso. ¡Qué resistencia tan aterradora! Ryuei Matsuda vio la habilidad de Menma y determinó su misión en su corazón, señor Orochimaru, ¿quieres que pruebe la medida de este mocoso? El método de Orochimaru para medir a los jóvenes. Le gusta, o los jóvenes que pueden convertirse en cuerpos, es simple y tosco. Si elige una élite del mismo nivel para luchar con él, si el joven muere, no estará calificado y si derrota el dispositivo de medición. O contrarresta el dispositivo de medición, naturalmente tendrás un talento excelente que puedes usar para transportar tu propio cuerpo, y la fuerza de Matsuda Ryuei definitivamente superará al Hounin de élite. Pensando en esto, la intención asesina de Matsuda Ryuei surgió de repente. Este joven debe ser asesinado, de lo contrario perderá su valor a los ojos del Ororochimaru. Y ahora es la única posibilidad de matarlo. El cuerpo de Matsuda Ryuei estaba rodeado por un... Brisa azul. De repente se detuvo, pero la energía del viento contenida en él hizo que Menma sintiera que su cuero cabelludo estaba entumecido. Justo ahora, la energía de la brisa se había filtrado ligeramente, pero ahora la energía de la brisa estaba contenida, como si lo hubiera hecho. Se detuvo, pero el flujo de energía en su interior no sé cuántas veces se condensó en comparación con ahora. La figura de Matsuda Ryuei brilló y apareció directamente frente a Menma. La espada corta rodeada por la brisa en su mano apuñaló la puerta de su cara. Después de que la técnica secreta Soul Evolution de Menma llegó a la segunda etapa, despertó la habilidad especial de sus ojos. En este momento, los ojos de Menma brillaron con una ligera luz azul, como si estuviera usando un par de lentes de contacto azules. Menma llama a esta habilidad los ojos del espíritu azul. Bajo la observación de estos anteojos, todos los movimientos parecen estar en cámara lenta. Menma también descubrió hace un momento que estos ojos pueden observar la cantidad de energía. La energía de cualquier ninjutsu o taijutsu no se puede distribuir uniformemente en todos los lugares. Siempre existe su punto más fuerte y su punto más débil. Sin embargo, a medida que el chakra cambia, el punto más débil también cambia constantemente. Durante la batalla, a veces el ninja en constante cambio no tiene la capacidad de capturar la debilidad en el ninjutsu del oponente, pero algunos ninjas de niveles se pueden encontrarlo o analizarlo con precisión. Experimenta la debilidad del oponente y úsala para derrotarlo, como Kakashi tiene esta habilidad. Frente al cuchillo que apuñaló directamente en la puerta de su cara, Menma giró ligeramente su cuerpo para evitar la apuñalada. Matsudar Yui parecía haber esperado que Menma esquivara este cuchillo. En el momento en que falló, giró el mango del cuchillo horizontalmente y la hoja encaró la arteria del cuello de Menma, cortándola. Antes de que llegara el cuchillo, la hoja afilada ya había irritado los poros del cuello de Menma. El rabillo de su ojo se llenó con esta luz helada. Menma de repente bajó la cabeza para esquivar la espada corta que venía hacia su cuello, luego giró su cintura y giró su cuerpo boca abajo en el aire. Dirigido hacia la muñeca de Matsudar Yui. Los ojos de este último estaban deslumbrados, y rápidamente dio una patada hacia adelante desde una posición alta, golpeando a Menma que estaba volteándose en el aire. Al mismo tiempo, se dio la vuelta y cortó con la fuerza de su cintura. El golpe de la espada fue exactamente el punto de apoyo que Menma giró. El cuerpo de Menma todavía estaba en el aire sin aterrizar. Unas décimas de segundo antes de que el cuchillo golpeara, Menma condensó un Rasengan en su mano izquierda y explotó. Menma usó el retroceso para aterrizar rápidamente en el suelo y deslizarse. Hacia atrás por una distancia. Matsudar Yui fue golpeado por la fuerza repentina de la explosión de Rasengan y cayó hacia atrás a más de 10 metros de distancia. Después de que los dos se detuvieron, corrieron uno hacia el otro a una velocidad extremadamente rápida. Menma rápidamente formó el sello de Wodri Lista. Mientras corría hacia adelante técnica del bosque, el chakra de la madera estimuló instantáneamente las duras semillas de pit preparadas en la muñeca izquierda, y las cinco enredaderas se dispararon hacia Matsudar Yui en el lado opuesto como cinco serpientes espirituales. El desprevenido Matsudar Yui solo tuvo tiempo de hacerlo. Usó con un feroz corte de la espada corta en su mano, Menma fue contenido por las enredaleras. Menma no estaba preparado para capturarlo vivo. El tío Snake estaba a punto de iniciar el plan para colapsar Konoha. Por supuesto, ese maestro debe ser asesinado con anticipación para debilitar la fuerza del enemigo. El kunai en su mano derecha formó un arco simple y apuñaló directamente al rostro del hombre. De repente, Menma notó que innumerables líneas extrañas aparecieron en el lado izquierdo del cuello del hombre, que instantáneamente cubrió todo su rostro, como si estuviera abierto. Capa de marca de nacimiento similar a un camuflaje. El chakra de Matsudar Yui de repente casi se duplicó, y sus brazos rompieron las enredaderas que lo retenían en una explosión. También voló hacia atrás justo antes de ser apuñalado, y su velocidad, que ya era tan rápida como el viento, aumentó repentinamente unos minutos más. Este es el estado del sello de la maldición de la tierra, es problemático. Menma, que ha leído el trabajo original, sabe que las técnicas de sello maldito del Tío Snake son relativamente completas, incluido el sello maldición celestial y el sello maldición tierra. Parece que solo Anko, Sasuke y Kimimaro, las tres personas que pueden usarse como el cuerpo del Tío Snake, poseen el sello maldito del cielo. Los otros hombres capaces del Tío Snake reciben el sello maldito de la tierra. Los dos no se pueden distinguir directamente en apariencia, pero el sello maldito del cielo es la carta de triunfo del Tío Serpiente y no se dará al azar, y el sello maldito del cielo parece tener un rastro del alma del Tío Serpiente como respaldo, por lo que esto el sello maldito del chico solo puede ser el sello maldito de la tierra. Al ver que Matsudar Yui ha activado el estado de Art Course Seal 1, Menma sabe que su reacción, velocidad y chakra aumentarán enormemente. Afortunadamente, nuestro Menma también tiene complementos que pueden usarse. 8 Puerta Dungia Tercera Puerta Shengman Abrir la cara se entumeció y al instante el cuerpo comenzó a congestionarse y se puso rojo, y energía verde visible a simple vista se emitió desde todo el cuerpo. No solo tienes un fuerte poder de recuperación, sino que también tienes World Release Bloodstain y puedes usar la técnica prohibida de 8-Date Armor. ¡Qué joven tan increíble! Parece que eres más adecuado para convertirte en el nuevo contenedor del oro Rochimaru que le echa un vistazo. A Matsudar Yui no le importaba que Ma abriera la puerta. En el primer estado del sello maldito, nunca había conocido a Rie que pudiera derrotarlo fácilmente, excepto Kimimaro, un pervertido. En ese momento, quería capturar vivo a Menmao. Darle crédito a Orochimaru. Menma no le dijo tonterías. Una deslumbrante luz verde surgió repentinamente del sello de la mano, lo que hizo que Matsudar Yui cerrara los ojos. Cuando Matsudar Yui volvió a abrir sus gafas, la figura de Menma había desaparecido. El aura de Menmao también estaba completamente restringida por la técnica secreta que le dio a la tercera generación. Menmao esperaba que la segunda capa de los ojos del espíritu azul de la evolución del alma tuviera la capacidad de amplificar la técnica secreta de condensación del aura. El aura de Menmao parecía no haberse detenido nunca. El mundo parece haber desaparecido. Matsudar Yui no podía sentirlo en absoluto, y cualquier ninja perspicaz ordinario probablemente fallaría y regresaría. En este estado, Menmao solo podía ser detectado por algunos secretos de detección de primer nivel, como los ojos de Kagura. Capítulo 52 Prueba de fuerza, 4 En este momento, la densa jungla del sitio de ejercicios no. 44 se ha convertido en un excelente lugar para esconder el cuerpo y realizar asesinatos. Menmao dio un paso ligero y cambió su ritmo. Después de que su mente se calmó, gradualmente entró en un extraño estado etéreo, integrándose completamente con el entorno que lo rodeaba. Al ver que no podía sentir a Menmao, Matsudar Yui quiso retirarse, pero temía que si se movía, Menmao lo golpearía repentinamente. En ese momento, Matsudar Yui sintió que una figura se levantaba repentinamente tres pasos detrás de él, como un guepardo que se había estado preparando durante mucho tiempo y se abalanzó sobre su presa. Niño, te he estado esperando durante mucho tiempo. Matsudar Yui sonrió siniestramente, giró su mano hacia atrás y rápidamente formó el sedo Win Release. Wing Blade, y la hoja de viento se disparó hacia la dirección de Menmao como un disparo rápido. Cañón Vulcano, la figura de Menmao se sacudió por un momento, y toda la persona parecía no tener entidad y se volvió extrañamente borrosa. Bajo la mirada de Matsudar Yui, se convirtió en una voluta de humo, atravesó la hoja de viento y corrió hacia él. Genjutsu. Matsudar Yui también fue decisivo y apuñaló el pecho de Menmao con la espada corta en su mano. La velocidad de Menmao aumentó más de diez veces en el estado de la tercera puerta. Sin embargo, la velocidad de Matsudar Yui solo aumentó cuatro o cinco veces en el primer estado de sello maldito. Justo ahora, Menmao apenas podía seguir el ritmo de Matsudar Yui. Ahora la situación es al revés y Matsudar Yuio apenas puede seguir el ritmo de la velocidad de Toumao. Menmao esquivó el golpe directo de Matsudar Yui, y el kunai en su mano de repente mostró una luz fría, pero Menmao esperaba que el poder de defensa de Matsudar Yui también mejorara enormemente cuando estaba en un estado. El kunai no le dio nada a Matsudar Yui. El daño que causó fue solo una pequeña herida en su pecho. Técnica del clon de sombras Matsudar Yui separó dos clones de sombras en el proceso de retirada. Formaron una situación circundante y quisieron regresar. Un clon de sombras saltó y la espada corta en su mano se condensó en una enorme espada de viento. Clon de viento escape. Winky Rino Jutsu otro clon de sombra disparó un shuriken. Los dos clones de sombra cooperaron muy bien y el momento fue el adecuado. Al ver la hoja acilada que venía desde un lado, la hoja de viento acilada estaba cerca frente a mí, y el kunai en la mano de Menma era tan rápido como un rayo, pero cuando llegó frente a él. El kunai y la daga chocaron, y se escuchó un sonido metálico. Ambos se sacudieron y la daga del clon de la sombra no pudo avanzar más. Matsudar Yui dejó de retroceder en un instante, rápidamente formó un sello y estaba apuntado. En el momento en que Menma bloqueó al clon de la sombra, resistió el ataque shuriken del segundo clon de la sombra y luego se abalanzó sobre Matsudar Yui lo más rápido posible. Cuando Matsudar Yui conoció a Masai, a pesar de la interferencia de los dos clones de sombras, siguió adelante sin dudarlo y su corazón se llenó de conmoción. Cuando se encuentran en un camino estrecho, los valientes ganarán. Al ver que el ninjutsu de Matsudar Yui está a punto de completarse, el kunai en la mano de Menma sale disparado y tiene que dispersar el ninjutsu para evitarlo. El ninjutsu hace que Matsudar Yui se sienta deprimido en el pecho. En el momento en que el clon de la sombra se encontró con Menma y pensó que era su propio ataque, corrió frente al cuerpo principal e interrumpió el ninjutsu del cuerpo principal. En su corazón. Levantó la espada corta en su mano y cargó hacia Menma como un tanque de carga. Menma lo esquivó de lado y evitó el impacto del clon de la sombra. El kunai en su mano apuñaló al clon de la sombra con fuerza en la espalda. Bang, el clon de la sombra se convirtió en humo y se disipó. El shuriken del segundo clon de la sombra llegó tarde en este momento. Menma bajó su centro de gravedad cerca del suelo y rápidamente llegó frente al segundo clon de la sombra. En la mano del segundo clon de sombra, cortó apresuradamente y golpeó el hombro derecho de Menma. Menma empujó hacia arriba la mandíbula del segundo clon de sombra con su mano izquierda, derribando los pies del segundo clon de sombra del suelo. Usó su pie izquierdo para usar su pie derecho. Un pivote y usó el kunai de su mano derecha. El poder de rotación atravesó el pecho del segundo clon de sombra, y golpeó el segundo clon de sombra también se convirtió en humo y se disipó, y todo el proceso solo tomó unas pocas respiraciones. Matsudar Juei también fue decisivo. Después de que su ninja fue interrumpido, activó el sello maldito nuevamente y entró en el segundo estado. En ese momento, Matsudar Juei miró fijamente las mejillas del mono de pico afilado. Parecía un simio, pero tras una inspección más cercana, era completamente diferente. En ese momento, los ojos de Matsudar Juei eran tan brillantes como plateados, como si no tuviera pupilas. Las dos protuberancias altas en su espalda eran como dos bollos de carne, y su cabello creció instantáneamente hasta los tobillos. Como si sintiera a Menma y lo observara nuevamente, Matsudar Juei le sonrió, niño, déjame mostrarte el poder que Orochimaru-sama me ha dado. Luego sus hombros temblaron e hizo dos bocanadas, de dos. Grandes alas de carne de color blanco plateado, de unos diez pies de largo, sobresalían del panecillo de carne. Al ver la extraña imagen de Matsudar Juei, Menma no dudó en actualizar el complemento 8-Day-Tung-Heon-6-Day-King Menopen. Esta es también la puerta más alta desde la que Menma puede dominar el 8-Day-Tung-Heon. La apariencia de la piel de Menma todavía es roja y exuda energía verde, pero su poder ha aumentado más de diez veces nuevamente. En este momento, Menma es como un dios de la guerra que desciende del cielo. Matsudar Juei sintió el aumento en el poder de Menma y no esperó a que Menma actuara. La brisa rodeó su cuerpo nuevamente, una luz feroz cruzó su rostro y de repente una enorme aura emitió de su cuerpo. Luego se inclinó, sus alas se agitaron detrás de su espalda y desaparecieron en el acto. Hubo un fuerte boom, y donde estaba Menma, una bola de brisa chocó con una corriente de energía Fian. La energía desintegrada estalló y, al momento siguiente, salió disparada detrás de él con un impacto al mismo tiempo. De hecho, no eres un simple mocoso. Incluso un Honin de élite no tiene tal habilidad de lucha. Loro Rochimaru me pidió que probara tu fuerza. Inesperadamente, tienes infinitas cartas de triunfo. El mocoso usó todas tus fuerzas para luchar contra mí. Bueno, yo no puedo contenerme en mi segundo estado, así que déjame probar tus límites para Loro Rochimaru. Menma estaba muy confundido acerca de la fuerza de Matsudar Juei. Un tipo tan poderoso estaba en el trabajo original. ¿Cómo podría ser que no apareciera? Y obviamente era un personaje secundario que siguió al tío Snaque para tomar los exámenes de Chunin. Menma sintió débilmente el poder de causa y efecto. Cada vez que fortaleció la fuerza del enemigo, se volvió más fuerte. Su viaje en el tiempo promovió el poder de autocuración del mundo. En Konoha Villaje, su daño a la trama fue muy pequeño y su poder para reparar el mundo no era muy alto. Justo antes de que comenzara la misión al país de las olas, se completó su técnica de clonación verdadera y Zueion comenzó a hacerlo. Construya un equipo para este mundo. La resistencia del poder de causa y efecto también se hizo más fuerte. Durante la misión a la Tierra de las Olas, me encontré con el primer enemigo poderoso que no estaba en el trabajo original, Cuppet Master. Y Shigami Zeyuki. Ahora, cuando entré aleatoriamente al examen Chunin, me encontré con Sound Ninja, Matsudar Juei. Parece que no tengo fuerza absoluta. No puedo cambiar demasiado la dirección de la trama, las consecuencias son realmente terribles. Capítulo 53 La Prueba de Fuerza, 5 Ryuei Matsuda, eres muy fuerte y un oponente respetable, pero lamento no poder dejar que salgas vivo del Bosque de la Muerte. La batalla de ahora debería haber despertado la vigilancia de otros supervisores. No quiero todavía no puedo exponer mi fuerza, así que apúlate, luchemos rápidamente. Densas enredaderas brotaron del cuerpo de Menma, rodeando a Menma, formando un par de armaduras torpes. Las manos de Menma se condensaron en un misterioso sello manual, y las dos enredaderas eran como dos dragones, corriendo amenazadoramente hacia Matsudar Juei. Al ver el ataque de Tenman, Matsudar Juei sonrió siniestramente y rápidamente formó sellos para hacer que la brisa surgiera a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, se formó rápidamente una bola de viento de varios pies de diámetro con Matsudar Juei como centro. El Fujimangia Olon rompió la bola de viento en pedazos con un sonido de pen. Menma brilló frente a Matsudar Juei al mismo tiempo, y el kunai en su mano se convirtió en una voluta de luz negra y cortó a Matsudar Juei por la mitad con un destello. Pero Menma no estaba feliz sino sorprendido. No creía que Matsudar Juei, que estaba en su segundo estado, fuera tan miserable. Efectivamente, apareció una escena increíble. Los fragmentos de la bola de viento se reunieron en el medio al mismo tiempo, volviendo a fusionarse en una gran bola de viento, Matsudar Juei, que había sido cortada por la mitad, apareció intacta en el centro del viento. Pelota, como si nada. Es como pasar un buen rato. Menma frunció el ceño ante esto. El dragón Tenman se vio obligado a atacar la bola de viento nuevamente y apareció la misma escena extraña. La enorme bola de viento volvió a romperse fácilmente y Fujimanjia Olon volvió a despedazar a Matsudar Juei. Sin embargo, cuando se restauró la bola de viento, Matsudar Juei apareció intacto en la bola de viento, como si fuera inmortal. Una mueca de desprecio apareció en el rostro de Matsudar Juei y no lanzó un ataque. Sus manos permanecieron en estado de sello. La brisa circundante fue absorbida lentamente por la bola de viento, haciendo que la bola de viento gigante alcanzara un tamaño de más de 10 pies. Un rastro de solemnidad apareció en el rostro de Menma. Aunque no sabía qué pasaría si quedaba atrapado en esta bola de viento, definitivamente no sería algo bueno. Menma instó al dragón Fujiman a dar vueltas, y los dos dragones se fusionaron en uno, y una vez más saltó a la bola de viento. Matsudar Juei todavía fue fácilmente destrozado como un fantasma. Esta vez, el dragón Fujiman no se fue, sino que estaba en el... bola de viento. Los restos se sacudieron y giraron, rompiendo nuevamente la pequeña bola de viento condensada en el medio en seres más pequeños. De repente, en el centro de la bola de viento, soplaron fuertes vientos y surgieron gritos. Menma entrecerró los ojos ligeramente y la habilidad del ojo espiritual azul de la segunda capa de alma en evolución se abrió al máximo, y una luz azul brilló débilmente en las profundidades de las pupilas. Es como usar ninjutsu de viento para distorsionar con fuerza el espacio, haciendo que todos los ataques no puedan hacerle nada. Mientras el dragón Fujiman atacaba, la energía en el dragón Fujiman fluía rápidamente, haciéndolo parecer mucho más torpe que al principio. Sin embargo, el ninjutsu todavía estaba absorbiendo lentamente el chakra del atacante dentro del alcance del ninjutsu. Si quieres atravesar este campo de ninjutsu, debes usar un ninjutsu dominante para atravesarlo. Pensando en esto, ma dejo de atacar, no hay otra manera, intentémoslo. Si tienes tiempo, debes completar las propiedades del Rasengan lo antes posible. Ahora no tenemos más remedio que usar esto. Uma desarrolló el poder de la sexta puerta y Kagemon al máximo a la vez. Una bola de chakra Rasengan se condensó rápidamente en su mano derecha. Después de que se formó el Rasengan, el chakra entumecido continuó inyectándose en el Rasengan lentamente. Creció a una velocidad visible a simple vista y tardó poco en formarse. Compré un Dayama Rasengan del tamaño de una pelota de baloncesto. Esto se considera el ninjutsu avanzado del Rasengan, pero no es sencillo de implementar. El Dayama Rasengan aumenta la inyección de chakra, haciendo que la energía en su interior gire más rápido. La energía también es más violenta. Si el control no es bueno, una diferencia en la inyección de energía provocará una explosión. Menma intentó esta forma más sencilla de avanzar después del éxito del Rasengan, y de hecho resultó herido n veces. Si no fuera por la liberación de madera y los poderes curativos de Menma, Menma ya no estaría presente en este momento. Menma usó Otama Rasengan por primera vez en la batalla. Otama Rasengan hizo que la espalda de Menma se empapara de sudor frío. Otama Rasengan golpeó en algún lugar de la bola de viento. En un instante, una luz azul apareció en el cielo, tan deslumbrante como el sol abrasador en el cielo. Luego la luz se apagó y el punto en el que pensaron Weifen y Lanman se derrumbó, como si apareciera una grieta en el espacio y absorbiera todo lo que lo rodeaba. Después de que la bola de viento tembló por un tiempo, se hizo anicos y se dispersó directamente. Después de que la luz desapareció, no había rastro de nadie. Ryuei Matsuda apareció en el cielo bajo no muy lejos, mirando a Menma con una mirada sombría. Matsuda Ryuei sintió el poder del Otama Rasengan y finalmente no se atrevió a recibir el golpe de Menma. El momento antes de que llegara el Otama Rasengan, voló con sus alas detrás de su espalda. Cuando Menma vio la actuación de Otama Rasengan, su cuerpo tembló y estuvo frente a Matsuda Ryuei en un instante. El kunai en su mano tenía una fuerza enorme y apuñaló de frente a Fujimang y a Olum, no supo cuándo desviarse. Detrás de Matsuda Ryuei, dio vueltas y sacudió la cabeza y la cola. Inumerables espinas de madera salieron disparadas de una boca grande. Matsuda Ryuei agarró el aire con su mano derecha y agarró el kunai solemnemente. De repente, apareció una capa de brisa en su mano derecha, como una armadura ajustada. Al mismo tiempo, sus alas también se expandieron exponencialmente, convirtiéndose en un escudo para bloquear su espalda. Después de un rápido sonido de bocanada, la espina de madera golpeó el escudo transformado por las alas de Matsuda Ryuei y rebotó fácilmente hacia un lado. Tan pronto como la mano derecha entró en contacto con el kunai, se continuaron escuchando explosiones de boom y boom. La armadura de escape del viento en la mano derecha y el chakra adherido al kunai se disiparon entre sí. La mano derecha de Matsuda Ryuei tiene un tercio completo. Matsuda Ryuei sintió el dolor y formó un puño con su mano izquierda, golpeando el pecho de Menma. La pierna izquierda de Menma estaba atrapada entre el pecho y el abdomen de Matsuda Ryuei, y los dos involuntariamente salieron disparados. Matsuda Ryuei sacó ferozmente el kunai de su mano derecha. En esta ronda de confrontación, Matsuda Ryuei sufrió una ligera pérdida. Si Matsuda Ryuei hubiera reaccionado más lentamente, su mano derecha debería sido completamente cortada por el kunai de Menma. Capítulo 54. Prueba de fuerza, 6. Menma percibió su condición física y dijo, No es ideal. Debemos tomar una decisión rápida. Aunque tiene la madera para escapar de las manchas de sangre y poderes curativos que pueden extender en gran medida el tiempo de apertura del Dunjía de 8 puertas, la carga en el cuerpo del Dunjía de 8 puertas sigue siendo demasiado grande. En el lado opuesto, Matsuda Ryuei obviamente también tiene la idea de una victoria rápida. Aunque el segundo estado puede mejorar la efectividad del combate, el segundo estado del sello de la maldición de la tierra consumirá fuentes de vida si se enciende por mucho tiempo. El sello maldito se disolverá. Luego, la persona se volverá extremadamente débil y su esperanza de vida se reducirá en consecuencia. La energía alrededor de las dos personas que se miraban aumentó rápidamente y aparecieron crujidos en el aire. En este momento, el impulso de las dos personas alcanzó su punto máximo. Las figuras de las dos personas seguían desapareciendo y reapareciendo, y sus posiciones eran irregulares. Es posible que hayan estado en el este en un momento y que hayan aparecido en el oeste un momento después. Después de que los dos desaparecieron, se escuchó un sonido de metal crujido chocando en el lugar donde acababan de aparecer. De repente, la figura de Menma apareció desde lo alto del cielo, e innumerables pequeñas flores de color púrpura oscuro florecieron extrañamente de la armadura de Vic que lo rodeaba con sellos manuales. Estas pequeñas flores florecieron en un instante y explotaron al momento siguiente. El polen de color púrpura oscuro cubrió el cuerpo de Menma. Dentro de diez pies envuelto en él. Menma acababa de terminar de decorar, cuando el espacio de cinco o seis pies frente a él fluctuó, y una figura débil apareció allí. Menma levantó una mano y la armadura de Vic en su brazo derecho instantáneamente explotó en innumerables espinas de madera liberación de madera corte. Técnica Matsudar Yui también se sorprendió al ver este impulso. Agitó sus alas detrás de su espalda y rápidamente arrojó su cabello hasta los tobillos frente a él, formando un escudo de metal blanco que envolvió todo el cuerpo de Matsudar Yui. Las espinas de madera que Tengman explotó parecían haber perforado una suave cubierta de vidrio, en lugar de atravesarla, fueron rebotadas por el escudo. Matsudar Yui resistió un ataque y estaba a punto de usar su fuerza para escapar de aquí, pero el polen de color púrpura oscuro a su alrededor absorbió rápidamente el calor circundante, formando un cubo de hielo púrpura gigante en el aire. Esta flor de color púrpura oscuro fue cultivada por Zubeion por casualidad en el laboratorio, y Menma la llamó flor púrpura. La apertura de esta pequeña flor requiere una gran cantidad de chakra. Es tan grande que incluso el chakra que explota después de que Menma abre la tercera puerta. La puerta de la vida no puede producir esta flor, y sólo el chakra que explota después de abrir la quinta puerta. Puerta. Dumen sólo un quilate puede dar origen a esta flor. El polen de esta flor tiene esta habilidad extremadamente increíble. Puede controlar el polen para absorber rápidamente el calor de un espacio de 1 centímetro cúbico alrededor del polen basándose en la unión de una cierta cantidad de chakra. El espacio alcanza 1,5 mg barra m3 provocará una temperatura ultra baja de menos 96 grados Celsius en 2 segundos. Pero en ese momento, Matsudar Juei parecía sorprendido por el escudo protector formado por su cabello. Obviamente, no esperaba que el polen de color púrpura oscuro tuviera tal habilidad. Si no se había dado cuenta de que la situación estaba mal, rápidamente usó su cabello. Para proteger su cuerpo. No se sorprenda si se congela en cúbitos de hielo. Aunque no murió congelado pero todavía sufría congelación, Matsudar Juei todavía temblaba violentamente y el cabello de su cabeza estaba roto. El cabello largo que originalmente llegaba a sus tobillos se volvió más corto que incluso su cabeza y estaba desigual. La brisa que rodeaba a Matsudar Juei se convirtió en innumerables filamentos y aparecieron poros en el hielo. Al ver esto, Menma rápidamente formó el liberación de fuego. Dragón Firejutsu con sus manos, y vio un dragón de fuego tan grueso como un tanque de agua rápidamente formado frente a Menma, pero controló al dragón de fuego para que rodeara su cuerpo y continuara absorber chakra para aumentar la temperatura del dragón de fuego. En ese momento, Matsudar Juei acababa de romper el hielo sobre su cintura. Cuando vio el sello picado de viruela y formó un dragón de fuego, supo que no era un asunto trivial. Ignoró el hielo en la parte inferior de su cuerpo y rápidamente imprimió win-release. Gran avance. Una gran cantidad de fuertes vientos salieron de la boca de Matsudar Juei. Estalló y golpeó a Menma como una tormenta extremadamente aterradora. Dan, dan, dan incontables centímetros de cabello plateado quedaron ocultos en el viento. Por un momento, la mitad del cielo se llenó de plata y el ataque fue como gotas de lluvia, dejando a Menma sin ningún lugar donde esconderse. Y cuando estos pelos golpearon al dragón de fuego cuyo rostro estaba entumecido, en realidad produjeron un sonido de impacto sustancial. En este momento, la energía que emanaba del cuerpo de Menma se disipó lentamente y casi la mitad del chakra de Menma se vertió en el dragón de fuego. Solo apareció una llama de color rojo anaranjado dentro del dragón de fuego originalmente rojo oscuro. Si miras con atención, todavía puedes encontrarla. De vez en cuando, habrá un destello de llamas anaranjadas en la posición de los vasos del dragón de fuego. Las llamas de color rojo oscuro en el exterior en realidad se condensaron en importantes escamas de dragón, como un dragón de fuego que sale volando del mito. La temperatura emitida por el dragón de fuego quemó los árboles circundantes y crepitó, como si fuera un grado Celsius más alta. Se encendió rápidamente. La hierba debajo de los pies ya no pudo soportar una temperatura tan alta y se convirtió en cenizas volantes flotando en el aire. El suelo está chamuscado. Menma sintió que no quedaba mucho chakra y ni siquiera podía mantener abierta la mazmorra de las ocho puertas. Matsudar Juei entró en pánico cuando vio que el viento escapaba y el cabello duro como el metal no podía penetrar al dragón de fuego que rodeaba a Menma. Giró su cuerpo locamente y atacó el hielo sólido en un intento de escapar. Sin embargo, la parte inferior del cuerpo fue aprisionada por el hielo gigante y no pudo escapar, por lo que tuvo que condensar rápidamente un poderoso torbellino a su alrededor para protegerse. En ese momento, el dragón de fuego dejó escapar un fuerte rugido y se sumergió en el torbellino condensado por Matsudar Juei. La hoja de viento cortó ferozmente las escamas alrededor del dragón de fuego, y las escamas que fueron cortadas se convirtieron en pequeñas chispas y se disiparon en el torbellino. El dragón de fuego volvió a gemir suavemente y las llamas a su alrededor parecieron formar rumas profundas, que se veían extremadamente hermosas. Una pequeña bestia dorada de llama roja apareció en la frente del dragón de fuego. Resultó que cuando el chakra de escape de incendios utilizado por Menma fue suficiente, la bestia dorada de llama roja en su cuerpo emergió silenciosamente con un rastro de poder. Se fusionó con la escalera de incendios, haciendo que la cara del elemento fuego de Ma pareciera tener vida y su poder se duplicara. En ese momento, la hoja de viento que disparó contra el dragón de fuego tembló levemente en el halo y luego desapareció silenciosamente, como si hubiera sido vaporizada en un instante. En ese momento, el dragón de fuego giró en el torbellino y irrumpió en el interior del torbellino. Matsudar Juei, que había limpiado el hielo gigante hasta su pantorrilla, miró al dragón de fuego con una mirada de desesperación en sus ojos. El halo en la superficie del dragón de fuego se hinchó y se encogió, convirtiéndose de repente en un sol en miniatura con llamas de tres colores, hermoso y deslumbrante. Señor Orochimaru, el potencial de este mocoso definitivamente está más allá de cualquiera que haya visto. Debes tener cuidado. Matsudar Juei y Yuki tuvo tiempo de hacer pasar este pensamiento por su mente, pero antes de que pudiera emitir un sonido, fue vaporizado por el llamas aterradoras. Entendido. Capítulo 55. Primera vista del fósforo flagrante. Matsudar Juei quería gritar fuerte, pero su voz era inaudible cuando salió la bola de fuego, y desapareció sin dejar rastro después de que pasó una ráfaga de viento. La bola de fuego tardó un cuarto de hora en disiparse y se formó un gran hoyo en el suelo. El suelo del hoyo ahora estaba semilicuado y rojo como lava. Se formó una capa de esmalte similar a la porcelana. El borde del pozo Matsudar Lompin se evaporó por completo, sin dejar ni un poco de ceniza. Ejem, ejem. Matsudar Juei. La fuerza de este tipo es incluso mejor que la de Kakashi-sensei. Menma se sintió aliviado en este momento y cayó al suelo débilmente. Después de una tos seca, el Tungia de las ocho puertas también desapareció. El último lanzamiento de fuego. Dragón Fire Jutsu usado por Menma no fue el ninjutsu de nivel B usado por Sasuke, sino un jutsu prohibido inventado por Uchihaizuna que fue sellado en el libro sellado por la segunda generación. Menma no sabía que aunque el poder de esta técnica prohibida era fuerte, no era tan exagerado. El poder de liberación de fuego. Técnica de fuego del dragón fue mejorado debido al gen de la bestia dorada de la llama roja que Menma viajó a través del tiempo. Con. Por la resurrección silenciosa. Cuando Menma usó el poder del demonio hereje para crear la técnica del clon verdadero, que es el Zuweyong, el gen de la bestia dorada de llama roja absorbió el poder del demonio hereje y recuperó algo de actividad. Más tarde, durante el entrenamiento y la lucha de Menma, absorbió silenciosamente el chakra de Menma. Además, Menma se había fusionado con el elefante dorado de la llama roja cuando viajó a través del tiempo. El poder curativo de Menma también funcionó en el elefante dorado de la llama roja para el efecto de reparación. Hoy, la bestia elefante dorado de la llama roja ha recuperado cierto grado de actividad. Aunque aún no ha despertado, no está muy lejos. Menma, que había recuperado un poco de chakra, inmediatamente se adentró en lo profundo del bosque. Menma estaba en una condición terrible en ese momento, y su fuerza cayó a un nivel inferior al de los Chunen comunes. Parece que debido a la aparición de esta mariposa, la trama ha cambiado. Debo asegurarme de que Naruto no muera. Después de todo, Naruto es el protagonista. Mientras no muera, definitivamente crecerá. Ejem, Tos, Tos Menma estaba en el bosque. Estaba saltando rápidamente y de repente sintió que su pecho estaba extremadamente deprimido y una bocanada de sangre fluyó hacia arriba. Casi lo escupe. Maldita sea, parece que primero necesito curar mis heridas, de lo contrario solo me reuniré con el tío Snake para entregar comida. Menma rápidamente encontró un lugar adecuado para quedarse. Hay un agujero en un árbol que es tan alto como una persona. Hay un pequeño río cerca. El agua del río es clara y dulce, y el agujero en un árbol no está húmedo. Menma le preparó la cena al dueño original de la cueva del árbol, una gran serpiente tan gruesa como un cubo. Por la tarde, Menma entró al bosque de la muerte y tuvo una pelea directa con Ryue y Matsuda, que fue tan feroz que abrió el. Sexta puerta de la mazmorra de ocho puertas. Ahora es el momento en que necesitamos reponer energía. Menma se comió fácilmente una serpiente grande hasta que se la comió en el estómago. No, tengo que encontrar algo más para comer, ya que Menma usó el cuerpo exterior para crear el. True Clonetechnique después de eso, Menma fue particularmente capaz de comer después de cada batalla, y su fuerza continuó aumentando con un poco de estimulación con chakra, era más fuerte que el maníaco promedio del Taijutsu. A veces Menma sentía que se había convertido en un maníaco del Taijutsu. Bestia feroz. Rugido, se escuchó el rugido de una bestia, a tilde, ¿a dónde se fue toda la gente? La voz de una niña vino desde no muy lejos, jaja, realmente se te ocurre lo que quieras. Este rugido suena como el de un gran bestia feroz. Menma identificó la dirección y se apresuró. Una niña pelirroja y gafas negras avanzó tambaleándose, detrás de ella, un enorme oso negro la seguía lentamente y paseaba, rugiendo de vez en cuando, y una mirada de emoción brillaba en sus ojos oscuros. Oh, jaja, este gran oso negro del gato y del ratón es tan malo. La niña sostuvo con fuerza un pergamino de la tierra en su mano, presa del pánico, no tenía idea y tropezó con un árbol. Root y sus gafas y el pergamino de la tierra salieron volando. Menma salió corriendo rápidamente tan pronto como lo vio. Estaba en el aire con la mano izquierda abierta y la palma hacia abajo, cubriendo su mano derecha con un puño y su brazo derecho fuertemente arqueado. El brazo derecho arqueado estaba preñado del poder de truenos y relámpagos. Vete al infierno. Bum, el puño derecho de Menma golpeó con una luz eléctrica brillante. Como un rayo caído a nueve días de distancia, se creó un gran cráter en la cabeza del oso negro, y el suelo tembló cuando el cuerpo de una tonelada del oso negro lo golpeó. Entonces Menma miró de reojo el tronco del árbol a la derecha y vio una figura que se sobresaltó y se fue rápidamente. Es Sasuke. Parece que el tío Snake aún no lo ha encontrado, y es solo el primer día aquí. Ah, qué guapo. Cuando Menma se dio la vuelta y vio a Xi'an Lian, sus ojos casi se pusieron rojos. Mirándose a sí mismo. Oye, eres uno de los pocos ninjas del clan Uzumati, no seas tan ninfómana. Menma sintió náuseas en su corazón, pero aún así preguntó. ¿Estás bien? Bueno, señor examinador, gracias por salvarme. La cara de Xi'an Lian se puso roja y bajó la cabeza con timidez. Después de todo, Xi'an Phosphorus es todavía un niño. No es nada, es solo una broma, dijo Menma con una postura muy pretenciosa. Gutilde tilde, una protesta hambrienta surgió del vientre de Xi'an Liao. Aún no has comido. Voy a hacer una barbacoa. Descubriste a este tipo grande. Comamos juntos, dijo Menma con una sonrisa brillante. Ah, ¿por qué estás tan avergonzado? Aunque Xi'an Lian dijo que estaba avergonzado, el deseo en sus alumnos ya podía hornear los fideos. No importa, tú eres responsable de encontrar algo de leña, y yo me ocuparé de este tipo grande ahora, dijo Menma, sacando el cuchillo corto especial que le dio Matsudar Yue, cargando un pesado oso negro y caminando hacia el río. Media hora más tarde, la hoguera ardía intensamente y de vez en cuando se escuchaban crujidos. Las enormes patas de oso se asaban y la grasa reluciente goteaba de ellas. Xi'an Lian, ¿por qué estás solo? ¿No hay tres personas en el examen Chunin? Fueron a esperarme cerca de la torre central. Déjame encontrar un pergamino del cielo y correr hacia la ronda, dijo Xi'an Xiu. Y bajó la cabeza. Él la sintió y parecía muy solo. Menma descubrió que había muchas marcas de dientes en el brazo izquierdo de Xi'an Lian, de 11 o 12 años, algunas eran grandes y otras pequeñas. Las pequeñas eran muy nuevas y obviamente habían sido hechas recientemente. ¿Estás herido? ¿Conozco Ninjutsu médico, déjame ayudarte a echar un vistazo? Al escuchar esto, Xi'an Lian rápidamente escondió su mano izquierda detrás de su espalda, no es necesario, probé Ninjutsu médico para tratarlo si no fue así. Trabaja. Xi'an Lian sacudió la cabeza y se negó instintivamente, pero cuando vio los ojos de estrella de Menma, no pudo evitar pasar su brazo izquierdo a la mano de Menma. Menma usó Ninjutsu médico para comprobarlo cuidadosamente. Tomó una decisión y también hizo algunas conjeturas sobre el sistema del fósforo. Su cuerpo es algo similar a la capacidad de escape de la madera del clan Senju, y posee un chakra biológico especial, que es una mancha de sangre especial que pertenece al clan Uzumaki. Los heridos pueden recuperarse de sus heridas con solo morder su piel y absorberla. Chakra especial de ella. Sin embargo, esta habilidad es cruel. La piel que ha absorbido el chakra de la vida no podrá regenerar el chakra de la vida especial, y las marcas de los dientes no serán eliminadas por otros tratamientos del chakra porque son los lugares donde crece y se cultiva el chakra. Absorbido esta es también la razón por la cual Xi'an Phosphorus terminó con marcas de dientes en todo el cuerpo. Capítulo 56. La ambición de Menma. Pero si un segundo ninja con chakra de vida especial trata a Xi'an Lian, debería poder eliminar las marcas de dientes en el cuerpo de Xi'an Lian. Menma, como miembro del clan Uzumaki y poseedor de World Release Bloodstain, naturalmente tiene un chakra extremadamente fuerte. Bajo el lento tratamiento de Menma, Xi'an Lu sintió que las manos de Menma estaban llenas de calor y las marcas de los dientes en sus brazos estaban crujientes y entumecidas. El aliento de vida continuó transfiriéndose de las manos de Menma a todo su cuerpo, y parecía estar empapado. En las mágicas aguas termales, no quiero pensar en ningún problema, solo quiero tiempo para quedarme en este momento. Los buenos tiempos siempre duran poco y, después de un tiempo, las heridas de Xi'an Lian se curaron. ¿Eres miembro del clan Uzumaki? ¿Por qué estás en Kusano Ninja Village? Menma bajó su brazo izquierdo y preguntó aparentemente casualmente. No sé si soy miembro del clan Uzumaki. He estado deambulando con mi madre desde que tengo uso de razón. Hemos estado en muchos lugares. Mi madre y yo tenemos la misma habilidad. Ambas podemos curar las heridas de las personas. Rápidamente, y mi madre puedo usar esta habilidad para curar a las personas a cambio de una escasa recompensa. Más tarde, el Kage de Kusano Ninja Village se dio cuenta de la habilidad de mi madre. La Kusano Ninja Village nos acogió a mi madre y a mí, pero mi madre murió. En una batalla hace unos años. Vi a mi madre morir. Madre, mi madre fue asesinada por ellos. La voz de Xianglin era un poco baja y su rostro se llenaba de lágrimas mientras hablaba. A través de las palabras de Xianglian, Menma pareció ver un país en el grupo de llamas danzantes. El país no es muy grande, como mucho es solo del tamaño de la isla de Ainan, la tierra natal del mundo original. La gente de Whirlpool Country es muy amable, e incluso los ninjas de este país no son arrogantes en absoluto. La mayoría de la gente en este país es del clan Uzumaki con cabello rojo. Por la noche, un chico del hotel seguía caminando entre la multitud. La gente caminaba por la calle después de un día de trabajo. Este chico se encontraba con peatones de vez en cuando. Vaya, por favor reduce la velocidad y mira si no te golpeo. Un hombre de mediana edad miró a la figura que se alejaba y lo regañó con una sonrisa. Tío Wada, ven a la tienda a beber en otro momento. Te daré un poco más en secreto. Al joven no le importaron las risas y los regaños del tío, sino que le pidió que fuera a su casa. Beber. Un grupo de niños con varias máscaras y sus propios grafitis en la cabeza estaban jugando al ataque ninja en una esquina de la calle. Xio Wang, estás muerto, estás muerto, le gritó un niño muy grande a un niño calvo, el cuna y de madera en su mano todavía haciendo gestos de SSSSSSSSSS. Mira mi técnica secreta, bomba apestosa. El niño calvo se dio la vuelta y gritó puz con el trasero hacia el niño recién nacido. El niño travieso soltó un gran pedo. El niño calvo se dio la vuelta y se escapó. Un grupo de niños reaccionó detrás de él e inmediatamente lo persiguieron. Una tienda de ramen en la calle estaba celebrando una competencia Big Baby King. Dos hombres fuertes de mediana edad pusieron los ojos en blanco y bebieron la sopa de fideos frente a ellos. Más de una docena de tazones grandes de mariscos habían caído junto a ellos. Todavía está dividido en partes iguales. La tienda traerá otro cuenco. Debo vencer a este tipo hoy me subestimas, también comeré otro cuenco. Dos ancianos de cabello gris estaban jugando al ajedrez en la esquina. El anciano con gafas seguía poniendo una pieza de ajedrez en el tablero. No, no, esto no cuenta. No pensé en eso ahora. No, te has arrepentido de tu movimiento varias veces. Otro anciano sonrió y extendió la mano, pretendiendo impedir que recuperara las piezas de ajedrez. La cálida escena fue interrumpida por innumerables kunai que atacaron repentinamente desde gran altura. Innumerables civiles murieron y resultaron heridos en sólo la primera ronda de ataques. Luego vinieron los hechizos explosivos atados a los kunai, y muchos más fueron llevados en la estruendosa explosión. Las vidas de los supervivientes. Grupos de soldados, liderados por ninjas, arrasaron con intenciones asesinas. De vez en cuando, nuestros propios ninjas saltaban apresuradamente para encontrarse con el enemigo, pero sólo podían morir de odio frente a innumerables shurikens. La gente entró en pánico como conejos asustados, huyendo constantemente a lugares que pensaban que eran seguros. Una enorme explosión de bola de fuego golpeó un edificio de dos pisos. El edificio fue destruido instantáneamente, y los ladrillos y piedras que caían debajo del edificio se inundaron. Y enterrado. Los ninjas llegan de todas direcciones y todo tipo de bestias, títeres y ninjutsu convocados están floreciendo en este espacio caótico. La tierra estaba chamuscada por todas partes y los resultados de varios ninjutsu fueron una destrucción poderosa. Pronto no quedó ninguna casa intacta en la ciudad. Los civiles aterrorizados llevaban las llamas en sus cuerpos y huyeron o se dieron la vuelta en un intento de extinguir las llamas. El humo y el polvo ondulantes oscurecieron la vista de la gente, y hubo todo tipo de sonidos de destrucción, llamadas de ayuda y lamentos y llantos por todas partes. Los ninjas médicos que llevaban camillas seguían saliendo de las esquinas, rescatando a los heridos y desapareciendo una y otra vez. Dos ninjas hostiles estaban peleando en un gran pozo de ruinas. Un cunai con un hechizo explosivo fue derribado a sus pies. Todos quedaron impresionados y sus vidas terminaron incluso antes de tocar el suelo. La lucha continuó y casi toda la gente estaba peleando. La única diferencia era que la ropa de ambos bandos era diferente. La guerra es la existencia más cruel del mundo. El reino de Wigglepore finalmente fue atacado por varios países, solo porque los ninjas del reino de Wigglepore eran expertos en sellar ninjutsu y eran temidos por todos los países. El ninjutsu de sellado del reino de Wigglepore se ha estudiado a un nivel muy poderoso. Zubayon fue una vez a las ruinas del reino de Wigglepore para recopilar información. Como resultado, el dispositivo de conversión de energía solar del mundo ninja fue descubierto accidentalmente. Los antepasados del reino Wigglepore utilizaron técnicas y sabiduría ninja selladas para convertir la energía luminosa de la naturaleza en una fuente de energía definida fuera del chakra. Similar al mundo original de la energía eléctrica. El uso de la fuente de energía ha aportado una gran comodidad al desarrollo del país de las olas. Incluso la popularización de la energía para las lámparas eléctricas utilizadas en varios países hoy en día se originó a partir de la salida de tecnología civil del país de Wigglepore, pero los ninjas de el país de Wigglepore no lo hizo. La fuerza tiránica no puede proteger este invento centenario. Al mirar a Sean Phosphorus que lloraba al otro lado del camino, Menma sintió una fuerte sensación de tristeza en su cuerpo. Este sentimiento fue generado por el dueño original de este cuerpo y estaba completamente fuera del control de Menma. Esta es la voluntad restante del dueño de este cuerpo. Reconstruir el reino de Wigglepore y proteger a la gente del clan Wigglepore. ¿Era esta tu ambición? Desde que tomé tu cuerpo, te ayudaré con tu último deseo. Se dio cuenta. Después de renacer, Menma ya no se hace ilusiones sobre regresar al mundo original. A veces también pensé que, dado que renací en el mundo de Naruto, naturalmente tendría que hacer algo, así que déjame construir un nuevo hogar para el clan Uzumaki. Capítulo 57. Menma es el objetivo. Menma no le expresó sus pensamientos a Karin. Después de todo, era solo una idea. La tierra existente en el mundo de Naruto había sido ocupada. Si quería volver a dividir el pastel, primero tenía que tener esa fuerza. Sianglu solo sintió que el examinador frente a él parecía haberse transformado repentinamente en una persona diferente, volviéndose más encantador. Al mismo tiempo, en la oficina del Okage, Okage-sama, después de la investigación, ambas partes en la batalla usaron las habilidades de escape de madera, escape de viento y escape de incendios respectivamente. Especialmente el último nivel de escape de incendios alcanzó el nivel de ese, nivel de artes prohibidas. Un análisis exhaustivo muestra que ambas partes en la batalla tienen habilidades más que ordinarias. Es probable que la fuerza del ninja luche por el nivel de Hounin de élite. Sospecho que es Uzumaki Menma. Una máscara de cara de gato estampada estaba informando a la tercera generación, mientras que otro examinador Chunin que fue enviado por Anko estaba solicitando desde un lado a Okage-sama, tres candidatos de Grass Ninja Village que murieron de maneras extrañas fueron encontrados esta tarde. Anko. Sama juzgó que había una invasión de ninjas de alto nivel que podría amenazar los exámenes Chunin, y pidió a más de dos equipos de ninjas Anbu que ingresaran al Bosque de la Muerte. Anko-sama ya fue a perseguirlos, y al mismo tiempo. El tiempo solicitó a Okage que suspendiera los exámenes de Chunin. Sí. La tercera generación siguió golpeando la mesa con los dedos de su mano derecha y no respondió de inmediato. Ordene a Anbu que envíe inmediatamente cinco equipos al Bosque de la Muerte para investigar todo y monitorear todo el proceso del examen Chunin. Al mismo tiempo, notifique que el examen Chunin ha sido pospuesto debido a razones del lugar, Montaña Ajo, el examen Chunin no se puede suspender. La tercera generación estaba diciendo algo. La puerta de la oficina se abrió y entraron tres personas, Danzo, Minato Monobu y Koaru. Esta no es la primera vez que un ninja de alto nivel ha invadido los exámenes Chunin. Aún se desconoce cuál fue su propósito al ingresar a los exámenes Chunin. Suspender los exámenes Chunin ahora causará una serie de disputas diplomáticas y al mismo tiempo afecta a la imagen de Konoha. También es un gran daño. Al mismo tiempo, el segundo examen Chunin en sí es un microcosmos de la guerra mundial ninja. Cualquier situación que ocurra es aprobada tácitamente por todas las partes. Danzo pareció transformarse en un diplomático después de recibir el informe de Gen, en muy poco tiempo, persuadió a Ni Tomoni y a Nikoaru Koaru para que aceptaran presionar a la tercera generación y continuar con el proceso del examen Chunin. Pondré a todos los miembros raíz en el nivel 1 de alerta. Danzo parece haberse transformado en un hombre justo que ama a Konoha, sacando su propia fuerza para superar las dificultades juntos. La tercera generación pensó por un momento, sacó su pipa y soltó una bocanada de humo, está bien, notifique a los Anbu para que entren en estado de alerta, y el resto de la situación en la aldea ninja seguirá siendo normal. En el lado, en el bosque de la muerte, Anko originalmente quería usar la técnica prohibida enseñada por Orochimaru para arrastrar a Orochimaru. Las pastillas murieron juntas. Pero no esperaba que lo que hizo todo lo posible por atrapar fuera solo un clon de tierra que Orochimaru deliberadamente le dejó atrapar. La voz sombría de Orochimaru vino de repente desde la dirección de las 5 en punto detrás de él. Como Houn en especial, ¿por qué siempre usas las técnicas prohibidas que te enseñé? Mientras Orochimaru hablaba, la marca de maldición en el cuello de Anko repentinamente estalló y un dolor surgió desde lo más profundo de su alma. ¿Tú, por qué estás aquí? Preguntó Anko intermitentemente, todo su cuerpo temblando de dolor. ¿Cuánto tiempo sin verte, no tengas tanto frío, Anko? Dijo en tono de broma Orochimaru, quitándose la máscara de piel humana de su rostro. H.M.P.H., no estás aquí para asesinar al señor Okage, ¿verdad? Anko conocía muy bien a su maestra. Esta maestra definitivamente no vino a Konoha para recordar el pasado con ella. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo hacer frente a unos pocos subordinados? Solo quiero encontrar algunos materiales útiles en la aldea, dijo Orochimaru con calma, como si dijera. Vine a Konoha a comprar algunos. Una figura apareció de repente de manera extraña frente a Ongdou. Usó su mano izquierda para alisar el cabello desordenado de Ongdou y continuó. Acabo de darle un sello maldito como el tuyo como regalo. Realmente quiero conseguirlo. Un, todavía haces lo que quieras como antes, y ese niño será asesinado por ti. En este momento, Ongdou solo podía sentir el dolor del sello maldito atravesando su alma. De hecho, la posibilidad de sobrevivir es solo una entre diez, pero tal vez ese niño sobreviva como tú. Dijo Orochimaru con indiferencia. Parece que le tienes mucho cariño a ese niño. Una pizca de ira brilló en la comisura de la bota de Hondou. Jejejeje, ¿estás celoso? Pequeña Anko. Parece que estás lleno de resentimiento hacia mí por haberte abandonado. Él es diferente a ti. Es un niño muy destacado. Después de todo, es un descendiente del clan Uchiha, y también es un niño adecuado, sería muy interesante si pudiera sobrevivir. Después de decir Orochimaru, se levantó y se giró para caminar hacia el tronco de un gran árbol. No detengas el examen Chunin. Tres personas de nuestra aldea han venido a tomar el examen Chunin, así que déjalos divertirse. Orochimaru dijo esto mientras caminaba hacia el tronco del árbol y se volvió con una sonrisa siniestra, Don no perturbarás mi naturaleza, o destruiré Konoha. Mientras hablaba, Orochimaru era como un fantasma, hundiéndose lentamente en la tierra. Por cierto, ese hundi en especial bajo tu mando es muy interesante. En realidad tiene el poder de World Release. Realmente quiero felicitar a la aldea por tener una vez más un ninja con el poder de la primera generación. Extraño después de que el fantasma desapareció, continuó sonando desde todas direcciones, se desvaneció y finalmente se disipó. En ese momento, su rostro estaba entumecido y todo su cuerpo tenso. Una premonición desconocida pasó por su corazón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente tengo esta siniestra premonición? Mirando a Xiao Xianglan que dormía con lágrimas en el rostro, Menma sacó un pergaminó en blanco y escribió el ninjutsu oculto que le transmitió la tercera generación combinado con el suyo. Su propia comprensión salió y dijo, Cuelga a Fosporus, actualmente hay muy pocos huérfanos del clan Uzumaki que han entrado en el mundo ninja. Espero que no mueras en el camino debido a mis alas de mariposa. Después de eso, Menma sacó un pergaminó de técnica de arma oculta y lo colocó al lado del pergaminó, No puedo darte demasiada ayuda, de lo contrario estaré condenado una vez que la trama se arruine. El cielo afuera, y pronto amanecería, por lo que tenía que encontrar a Naruto y los demás rápidamente. Frente al agujero de un árbol, Sakura acababa de terminar de colocar la trampa y regresó exhausta al agujero del árbol. Mirando a las dos personas inconscientes una al lado de la otra, Sakura instantáneamente se odió a sí misma, ¿Por qué estaba tan débil que no podía ayudarlos? En absoluto. Uh, Sasuke gimió de dolor, haciendo que la conciencia de Sakura volviera a la realidad. Sakura midió la temperatura de Sasuke con su mano. La respiración ya no es tan rápida, pero todavía tiene fiebre. En secreto tomé una decisión. Debo, debo protegerlos a los dos. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 58 Pero debido a mi viaje en el tiempo, la trama ha cambiado y no sé qué giros habrá esta vez. Mientras pensaba en ello, la velocidad de Menma aumentó nuevamente. Naruto, espero que el aura de tu protagonista sea lo suficientemente fuerte. En la orilla de un pequeño río, Menma encontró un kunai clavado en el suelo. Había rastros de tres personas alrededor del kunai, y no había rastros de batalla a su alrededor. Este debería ser el lugar de reunión para Neji y los demás. Los novatos son novatos. Eliminar rastros es una de las tareas necesarias para un ninja. Estos rastros causarán heridas fatales en futuras batallas. Pero Menma lo era en este momento. No tenía intención de darles una lección a los tres, y en cambio me sentí un poco feliz. Es muy difícil encontrar personas específicas en el bosque de la muerte. Si la trama no ha cambiado, Neji y Tenten deberían dirigirse a Sasuke y su lugar de batalla ahora. Menma siguió las débiles huellas dejadas por Neji y Tenten, y avanzó lentamente a lo largo de las ramas cuyas hojas habían sido arrancadas. Para no perder de vista a su objetivo, Menma activó especialmente la técnica secreta de inducción del primer nivel de evolución del alma y griega. Buscó cuidadosamente. La energía emitida por las formas de vida circundantes hizo que Ma finalmente siguiera a Neji y Tenten al lugar de la batalla media hora después. En ese momento, Sasuke había comenzado a emitir chakra púrpura visible a simple vista, pero todavía estaba en coma, pero casi había terminado. La primera persona a notar el cambio de Sasuke fue Neji, quien activó su Yakugan. En el momento en que Neji abrió su Yakugan, también notó a Menma que lo seguía cerca. Este chakra es, ese examinador, bueno, ahí, si no te gusta, no te quedes ahí mirando. Feo, baja. Está bien. Era fácil escuchar en el tono de dos zen que estaba estimulado por los enemigos que seguían apareciendo, finalmente lo encontré, solo asegúrate de que no mueran. Por cierto, veamos cómo. Es diferente del original. Menma no lo cerró. La técnica secreta del primer nivel de creación de alma en cambio utiliza el primer nivel de creación de alma para sentir la batalla a continuación, como si estuviera viendo televisión. Esta es la dirección de las 10 en punto, el chakra frío que contiene es el tío serpiente. Efectivamente, si el tío Snake quería observar a Sasuke, ¿cómo podría no aparecer? No, parece que ya no hay necesidad de eso. Neji cerró los ojos y dijo muy relajado. Dosanvil también sintió el despertar de Sasuke bajo el recordatorio de Neji. Un chakra misterioso y frío brotó del agujero del árbol protegido por Sakura, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Menma pareció ver la siniestra sonrisa del tío Snake en este momento. Al segundo siguiente, una figura azul se levantó lentamente y apareció frente a todos. Era Sasuke. Pero Sasuke ahora es un poco diferente del pasado. La sonrisa malvada, el sello maldito negro del cielo y el Sharingan Escarlata en realidad dan a la gente un sentimiento maligno. Al ver a Sasuke despertarse, Sakura se sorprendió inexplicablemente al principio, pero luego inmediatamente descubrió el sello maldito en el cuerpo de Sasuke y sus ojos entraron en pánico. En ese momento, el chakra púrpura oscuro escapaba constantemente del cuerpo de Sasuke. Aparentemente Sasuke acababa de despertar y aún no había dominado el poder del sello maldito, lo que provocó que el chakra escapara. Sakura, ¿quién te golpeó así? Sasuke, lo que hay en tu cuerpo es... Cuando Sakura escuchó las preocupadas palabras de Sasuke, todo su pánico desapareció y en su lugar se preocupó por la extraña marca de maldición en el cuerpo de Sasuke. No te preocupes, siento que el poder emerge continuamente. Ese tipo me da una sensación muy cómoda. Sasuke, finalmente entiendo que soy un vengador, incluso si vendo mi alma al diablo, debo dar el paso. Para ganar poder. Dime, Sakura, ¿quién te lastimó? Sasuke no pudo evitar preguntar de nuevo cuando vio que Sakura no respondía por mucho tiempo. Lo hice. Dijo Sak con gran desdén. Los fríos ojos de Sasuke miraron instantáneamente al trío de tolerancia. Ino también desbloqueó la técnica que cambia el corazón bajo el recordatorio de Shikamaru. Al ver al arrogante Sak, Sasuke se enojó y la marca de maldición en su cuerpo se extendió nuevamente. Solo el lado derecho de su cuerpo no estaba cubierto por la marca de maldición. Dos Ampil fue instantáneamente contenido por el chakra mejorado de Sasuke, dos, que tiene de aterrador un mocoso como este que casi muere. Atrapa a todos estos tipos de una sola vez y lidia con tu técnica ninja de una sola vez. Hola extrema esta onda de choque es el ataque más fuerte lanzado por Sak después de un largo periodo de acumulación. La onda expansiva pasó como un tifón de nivel 12, con arena y rocas volando y ondas sonoras rugiendo por donde pasaba. Eh, te hicieron pedazos. ¿De quién estás hablando? La voz fría del ennegrecido Sasuke sonó detrás de Sak, quien estaba tan sorprendido que Sak giró la cabeza para mirar hacia atrás, pero acababa de girarse a mitad de camino. Sasuke su golpe de retroceso izquierdo ya lo había derribado. Dos Ampil en el costado pudo ver claramente que la velocidad de Sasuke en ese momento superó por completo la reacción de Sak. Al mismo tiempo, la fuerza de Sasuke parecía haberse fortalecido demasiado con un golpe tan casual, Sak fue derribado a más de 10 metros. ¿Es este el poder del sero maldito? Señor Orochimaru, ¿por qué le diste este poderoso poder? Aún no hemos mostrado el valor. Y justo ahora trajo a dos personas con él, tan rápido. Estaba solo, fui derribado por un caballo que corría. Me dolía todo el cuerpo y mis órganos internos estaban llenos de congestión. Sasuke obviamente no les dio tiempo para quedar atónitos. Fire Release Fenix Fire Más de 10 bolas de fuego eran como flores de bálsamo floreciendo hacia Sak, pero detrás de la belleza había una aterradora intención asesina. No te dejes llevar, mirarme. Destrúyelos. Fuego Sakian levantó una ráfaga de chakra y usó su brazo modificado para liberar una ola de aire para dispersar la bola de fuego, pero se horrorizó al ver los shurikens volando en la bola de fuego. No puedo esconderme. Instintivamente, Sak usó sus manos para proteger sus puntos vitales, pero escuchó vagamente el grito de Dos Andil. Sak, abajo. Sak abrió los ojos y vio una sombra negra, y luego sintió sus manos. Al ser golpeado por algo, una fuerza enorme fue empujada detrás de la espalda para enderezarla, y una fuerza enorme vino de la espalda, seguida de un dolor indescriptible, un flujo de energía y sangre en el pecho, y puso una bocanada de sangre brotó. Afuera. Capítulo 59 Tío serpiente, ¿por qué haces esto? De lo que estás más orgulloso son de estos brazos modificados. Dijo Sasuke sombríamente mientras ejercía fuerza. No, por favor no lo hagas. A la súplica de misericordia de Sak no tuvo ningún efecto. Sasuke le rompió los brazos, y la mayoría de los músculos y huesos fueron destrozados, con sólo unas pocas partes conectadas. Sasuke se giró para mirar a Dos Andil, ahora es tu turno. Puedes jugar conmigo más tiempo. Sasuke-sama, lo siento. Nosotros fuimos los que ofendimos, por favor déjanos vivir como compensación. Dicho eso, Dos Andil sacó su pergamino de la tierra y lo colocó suavemente en el suelo. TCH. Sasuke apareció frente a Dos Andil en un instante y pateó a Dos Andil con una hermosa patada giratoria de derecha. Dos Andil parecía haber sido golpeado por un auto deportivo que viajaba a 280 millas por hora. Hizo un gran agujero en un gran árbol detrás de él. Sasuke extendió la mano y recogió el pergamino de la tierra que estaba a sus pies. En ese momento, una sensación de mareo se apoderó de él sin ningún motivo. Sasuke miró a Jin, el único ninja sano que aún podía moverse, y dijo con voz fría, fuera. Jin de repente sintió que lo estaban perdonando. Se apresuró a dar un paso adelante para ayudar a Toshizaki y comenzó a luchar. En ese momento, Sakura también se despertó de la serie de acciones de Sasuke. Espera un momento, ¿quién es Orochimaru? ¿Qué pasó con esta extraña cicatriz en el cuello de Sasuke? ¿Qué quiere hacerle a Sasuke? Hubo varios problemas, pero el centro siempre giró en torno a Sasuke. Tu mentor debería saber sobre Orochimaru-sama. Los tres acabamos de recibir la orden de matar a Sasuke hoy al amanecer. Adiós jaja, mata a Sasuke. Tu equipo de carne de cañón es solo un equipo de carne de cañón que el tío Snake le dio a Sasuke para adaptarte al poder del serio maldito. Saco de arena. Menma se escondió en la distancia, y cuando escuchó la respuesta de Jin, no pudo evitar sondear en dirección al tío Snake. Oh no, huye. Esta exploración hizo que a Menma se le erizara el pelo en estado de shock y el tío Snake desapareció. Jaja, ¿no te dijo tu maestra que espiar no es un buen hábito? Menma fue atrapado por el tío Snake justo después de correr tres kilómetros, y en ese momento, el tío Snake había vuelto a su apariencia original. Traicionar a Ninja para matar a los diez seres principales en el manual de muerte, este es el ritmo de ataques despiadados. Tío Snake, ¿por qué haces esto? Ahora mi fuerza acaba de regresar al nivel Chounin. No vale la pena tu perseverancia. Menma miró a Orochimaru frente a él con nerviosismo y se quejó en secreto en su corazón. El Chounin especial más joven de Konoha, un despertador natural del escape de la madera y las manchas de sangre, y también posee la capacidad de escapar del trueno y del incendio. Especialmente después de matar a mi mano derecha a Matsudar Juei, ¿qué crees que debería hacer? Dijo Orochimaru. No tenía prisa por atacar a Menma, y siguió atacando en broma el corazón de Menma con sus palabras. No, debemos luchar. Y debemos luchar con todos nuestros medios, de lo contrario el tío Snake puede pensar que no tiene valor y matarlo. Menma analizó la situación frente a él en un instante mayor Orochimaru, como un Konoha ese. Traidor de clase, ¿qué quieres hacer cuando ocultes tu identidad y regreses a la aldea? Menma acumuló chakra en secreto para causar un gran revuelo y atraer a los fuertes para ganar vida. Orochimaru miró a Menma frente a él y sus ojos brillaron rápidamente, obviamente ya había pensado en una contramedida, y sus palabras actuales obviamente lo estaban confundiendo. Jaja, qué chico tan interesante. Liberación de fuego. Técnica de la gran bola de fuego. Una enorme bola de fuego apareció de repente frente a Orochimaru. La bola de fuego era enorme pero de movimiento lento, Orochimaru la esquivó fácilmente, y la gran bola de fuego golpeó detrás de Orochimaru. En el único tronco de árbol medio seco, una gran cantidad de humo negro se disparó directamente hacia el cielo. Niño inteligente, se te ocurrió una idea muy rápido y eres bastante bueno matando a Ryue y Matsuda. Jajaja. Orochimaru no pudo evitar sonreír, y cuando su cuerpo tembló, todo su cuerpo se dividió en cuatro, y el cuatro personas vinieron de cuatro direcciones. Todos rodearon a Menma respectivamente. El extraño Menma de Orochimaru era bien entendido en el trabajo original, pero no se atrevió a dejar que estos clones se acercaran. Rápidamente formó el sello de Tunder Release Artwork con ambas manos e hizo una estocada derecha con Menma Shen. Las palmas de sus manos estaban impresas en el suelo y la radiación se irradiaba desde las palmas de las manos. Una gran red semicircular de truenos y relámpagos apareció como una telaraña. Truenos y relámpagos saltaban en la red y corrían de un lado a otro. El clon de Orochimaru, que era el más rápido, fue instantáneamente alcanzado por un rayo y enredado, incapaz de moverse. El clon que lo seguía de cerca se sorprendió un poco al principio, Menma reaccionó muy rápido y luego rápidamente formó el sello de Art Release. Eartly River. Menma sintió que el suelo bajo sus pies se ablandó rápidamente e hizo una voltereta hacia atrás de 720 grados. Y aterrizó en el suelo detrás de él, en el tronco de un gran árbol, arqueó ligeramente su cuerpo y rápidamente ajustó su cuerpo para quedar perpendicular al tronco. Con un empujón de sus pies, el tronco explotó bajo el paso de Menma. Orochimaru a una velocidad extremadamente alta como un perno de ballesta disparado desde una pesada ballesta de asedio. El clon que acababa de lanzar el flujo de tierra taille fue apuñalado en el pecho por un cuchillo corto de Menma antes de que pudiera reaccionar. Tos, el clon de Orochimaru que fue apuñalado escupió una bocanada de sangre con una sonrisa extraña y agarró la de Menma. Muñeca con ambas manos. De repente, el rugido de Orochimaru sonó desde ambos lados de Menma, manos de serpiente latentes. Varias serpientes grandes salieron de los dos brazos de Orochimaru desde ambos lados y rápidamente intentaron morder a Menma frente a él. Van una estaca de madera cayó al suelo. Menma supo que estaba lidiando con Orochimaru, el ninja más extraño del mundo de Naruto. Orochimaru mostró una sonrisa de satisfacción cuando vio que no golpeó a Menma. Tan pronto como Menma aterrizó, un par de palmas liberación de la tierra. Técnica de decapitación del corazón se hundieron profundamente en el suelo. Clon de Malera, ¿cuándo lo completó este niño? Orochimaru apareció extrañamente en el suelo y se sorprendió un poco. Liberación de Malera. Técnica de prisión de los cuatro pilares. Una jaula de madera apareció de repente alrededor de Orochimaru para aprisionarlo dentro. Ja ja ja, chico, tu actuación realmente me sorprendió. Orochimaru miró a Menma fuera de la jaula y sonrió levemente, y lentamente salió de la jaula, como un charco de líquido, la dura jaula de madera que la rodeaba no tuvo ningún efecto. El efecto deseado. Capítulo 60. El extraño sello maldito. Al ver esto, Menma quiso saltar hacia atrás violentamente, pero la fuerza en sus piernas acababa de abandonar el suelo. Paso de serpiente sonó la voz de Orochimaru, y dos enormes serpientes aparecieron, enredando y estrangulando a Menma. Al ver las dos grandes serpientes, Menma saltó de sus cejas y rápidamente arrojó dos pen pen, los dos cuna y clavaron con precisión las siete pulgadas de la gran serpiente, derrotando instantáneamente este ninjutsu. Orochimaru quería decirle algunas palabras a Menma, pero una delgada serpiente blanca apareció en círculos y chirrió junto a la oreja de Orochimaru. Sintió que los ambus se reunían a su alrededor y no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. El niño ya no puede jugar contigo. Las molestas moscas han aparecido. Ninjutsu. Shuriken Shadow Clone Jutsu dijo Orochimaru y arrojó un shuriken. En un instante, se convirtió en un cielo lleno de shurikens y disparó hacia Menma. Oh, Dios mío, el tío Snake habla en serio con este tipo de ataque a gran escala. El rostro de Menma palideció instantáneamente, liberación de madera muro de lingotes de madera. El suelo frente a Menma se levantó con dos filas de pilares de madera apretados para bibl bloqueó los shurikens por todo el cielo, y antes de que Menma pudiera respirar, la voz del tío Snake sonó técnica ninpo. Formación de matriz de 10.000 serpientes y vio interminables serpientes largas tan gruesas como brazos atacando desde todas direcciones. En un instante, Menma mató rápidamente a más de 10 de ellos antes de ser enredado y retenido por estas grandes serpientes. Orochimaru formó un sello con ambas manos y estiró su cuello infinitamente. Orochimaru abrió la boca y mordió el lado izquierdo del cuello de Menma. Menma supo que algo andaba mal cuando vio el cuello de Orochimaru estirado, por lo que forzó un estallido de fuerza física y se movió ligeramente. La derecha, poco a poco, Orochimaru no pudo morder el cuello de Menma pero mordió el músculo del toy desde el brazo izquierdo de Menma. Debajo de la ropa invisible, el poder curativo de la mordedura de Menma estaba funcionando con toda su fuerza y la herida se curó rápidamente. Sin embargo, una extraña energía oscura se combinó con el poder curativo en una espiral de Agn para formar un especial después de terminar el sello maldito de El cielo azul, el tío serpiente sonrió y lentamente se hundió en la tierra, pequeño diablo, intenta seguir viviendo. Cuando el tío Snake se hundió lentamente en el suelo, Menma tenía muchos fantasmas. La figura del tío Snake seguía retorciéndose y cambiando, y su voz parecía lejana y cercana. Si el tío Snake supiera que Menma había aparecido tan rápido. Una fuerte influencia del sello maldito debe ser sorprendente. El sello maldito generalmente cambiará gradualmente dentro de las 24 horas posteriores a la primera inoculación. La mayoría de las personas como Menma que tienen una reacción tan fuerte justo después de ser vacunadas son manifestaciones de sistemas especiales o mutaciones del sello maldito. El reflejo del sello maldito se volvió cada vez más obvio. En este momento, el cerebro de Menma rápidamente se adormeció y su cuerpo continuó calentándose. En este momento, si a Menma se le permitiera sostener un huevo crudo, estaría 100% cocido. Menos de 40 minutos. Sentí como si hubiera pasado mucho tiempo mientras mi cara estaba entumecida, pero en realidad solo habían pasado menos de 2 minutos. Tres ninjasambú aparecieron repentina y extrañamente frente a Menma. Todos estos ninjasambú llevaban capas negras. Menma-sama, Danzo-sama, por favor ven. Tal vez viendo la debilidad de Menma en ese momento. Absolutos recién llegados a su propia fuerza, parecían un poco sin escrúpulos. Menma, que estaba un poco mareado, supo que iba a tener problemas tan pronto como escuchó el nombre de Danzo. Definitivamente no fue suerte que Orochimaru pudiera encontrar a Sasuke con precisión. Parecía que el Kyo Snake y Danzo definitivamente habían llegado a algún tipo de situación. Acuerdo, si fue atrapado por estos pocos por favor, ver a un ninja raíz definitivamente no es el resultado que Menma quiere. La batalla debe librarse rápidamente, Menma tomó una decisión en secreto y empujó el Kunai en su brazo izquierdo. Puff, el Kunai estaba directamente incrustado en el brazo izquierdo. El enorme dolor al desgarrar los músculos le dio a Menma un breve momento de claridad. Al observar los movimientos de Menma, los tres ninjas raíz no mostraron signos de sorpresa, como si Menma simplemente bebiera un vaso de agua fría frente a ellos, no te resistas, de lo contrario no nos importará recuperar tu cuerpo directamente. Uno de los ninjas raíz que llevaba una máscara de gato con marcas de remolinos en ambos lados sacó un arma con forma de os. El destello de la espada le dijo claramente a Menma que no estaban bromeando. Danzo-sama, ¿qué quieres de mí? He dejado los ambú. Menma preguntó directamente, somos las raíces que protegen Konoha. No tenemos nombres, ni sentimientos, ni pasado, ni futuro. En el gran árbol de Konoha está profundamente arraigado en la tierra. Danzo-sama necesita tu habilidad, Yagami Menma. El principal ninja raíz que llevaba una máscara de oso dijo lentamente con ligera admiración. Lo siento, no soy adecuado. El viento de raíz soplará las hojas caídas muy lejos, y donde hay hojas volando, debe estar floreciendo la voluntad de fuego de Konoha. La respuesta de Menma reveló claramente su trasfondo político y que era un partidario de la familia Otaje. Los tres ambuno dijeron más palabras. Sacaron directamente sus armas y rodearon a Menma en una formación de esvástica. El kunai, la espada corta y la hoz saludaron directamente a Menma. La mano izquierda de Menma quedó lisiada por él mismo a cambio de una sobriedad temporal. El dolor de su mano derecha Hugo lo rodeó, y en sólo una ronda de pelea, ya había bloqueado la hoz que le cortó la garganta, el cuchillo corto que atacó. Su espalda y columna cervical, y el kunai que iba directo a sus riñones era extremadamente peligroso. El ninja que usó la base de la hoz cortó la guadaña sobre la cabeza de Menma. El ninja que usó la espada corta falló el pecho de Menma con una puñalada recta, luego inmediatamente giró la hoja y cortó horizontalmente desde el pecho de Menma. Menma saltó con ambos pies y voló en el aire. El ninja kunai usó dos shurikens cableados para disparar a las clavículas de Menma mientras saltaba. Menma giró con fuerza su cintura en el aire y esquivó dos shurikens, pero los shurikens dieron un giro brusco bajo la influencia del alambre de acero y una vez más agarraron las muñecas y los tobillos de Menma. Menma rápidamente formó el sello Fire Release. Flame bujet con una mano en Sorayu. Las llamas que salieron de la boca de Menma no fueron hacia el shuriken o los tres ninjas, sino hacia él mismo. Una fuerza de empuje inverso actuó repentinamente sobre Menma, y Menma se lanzó hacia adelante como un jet para evitar otro ataque del shuriken. Capítulo 61 La mirada de Robot No puedo creer que Menma-sama haya caído tan lejos. ¿Has perdido tu corazón para proteger a Konoha? En este caso, no mostraremos misericordia ni siquiera con Menma-sama, quien está gravemente herido. Llevaba una máscara con forma de pájaro, dijo la ninja con frialdad mientras esquivaba su shuriken giratorio y extendía la mano para quitarse su amplia capa marrón. Está bien, ven y diviértete con nosotros. El ninja que usó la guadaña sacó otra guadaña detrás de él, bajo el peso de su cuerpo, agitó las dos guadañas casi paralelas a la dirección de viaje, pisó los troncos de los árboles y corrió hacia Menma. Este ninja entró en un estado de locura en este momento, luchando más rápido y más duro, luchando cada vez más ferozmente, incluso si Menma lo lastimó, no le importaba. Este loco Menma luchó por resistir mientras volteaba y saltaba entre los troncos de los árboles. Los dos chocaron contra los troncos de los árboles una y otra vez. El ninja enmascarado con cara de oso que usaba una espada corta de repente ejerció fuerza sobre la espada corta en su mano. El gran árbol fue cortado con un sonido de click. La superficie cortada es tan lisa como un espejo, sin rayones, lo que muestra el filo de la daga y la tiranía de la fuerza. Menma hizo un giro de 360 grados en el aire y pateó con fuerza el cuello del ninja enmascarado con cara de oso con su pie izquierdo. El poder de Menma era muy poderoso, pero era como si estuviera pateando piel de vaca cocida y gruesa, y no hubo reacción. Todos no. En cambio, el arrogante ninja se dio la vuelta y golpeó a Menma en el estómago con un punetazo izquierdo, derribando a Menma. Maestro Menma, será mejor que regrese con nosotros. Estas dos personas están en la raíz y están locas. Siendo cruel. El ninja con cara de oso persuadió a Menma, no soy apto para gen. Protegeré a Konoha a mi manera. Un rastro de bondad brilló en los ojos de Menma, y usó a Ku. La mujer ninja. Corrió hacia adelante de nuevo. El kunai en su mano rápidamente atacó, apuñaló o cortó a izquierda y derecha. Estos ataques no eligieron posiciones fatales sino algunas debilidades en la defensa de Menma. De repente, la ninja con cara de pájaro se dio la vuelta y barrió las piernas de Menma, arrastrando a Menma hacia la mano de la ninja en el suelo. El kunai apuñaló con fuerza la cara de Menma. Menma giró la cabeza para evitar el golpe, y el kunai en la mujer. La mano del ninja el kunai en realidad penetró profundamente en el suelo, mostrando lo poderoso que era. Menma levantó el kunai en su mano para empujarlo hacia atrás. Aprovechó la oportunidad para empujar su pie izquierdo como pivote y bateó su pierna derecha hacia un lado para empujar hacia atrás por completo el kunai. De repente se puso de pie con el kunai en su mano. Y el kunai del kunai después del impacto, ambos saltaron hacia atrás una cierta distancia. La ninja acomodó su cuerpo con dos kunai y disparó directamente a Menma, sacando el centro de las cejas y el centro de la frente. Al mismo tiempo, sacó seis shurikens especiales de su bolsa de herramientas ninja y los disparó a Menma. En seis direcciones. Menma lo esquivó un par de veces para evitar el ataque del shuriken y, al mismo tiempo, su pie derecho que golpeó el chakra pateó directamente al ninja oz que vino a atacar. La capacidad del ninja oz para resistir obviamente no era tan buena como la de la máscara de oso. Ninja y Menma resultó gravemente herido. Después de ser golpeado, no pudo levantarse para luchar y se desmayó. En este momento, la mujer ninja también completó el diseño final. Los hilos de shuriken previamente esparcidos formaron un método de bobinado específico y se ataron hacia Menma en el centro. Menma mostró desdén en sus ojos, rápidamente hizo algunas marcas con una mano y extrañamente transformó su cuerpo en una bola de humo y la sacó del hueco del hilo. No creas que una trampa tan obvia pueda atraparme. Me estás mirando. Menma, que se convirtió en humo, fue sorprendentemente rápido. Apareció detrás de la ninja en sólo un instante. Su mano derecha estaba presionada y golpeó con fuerza a la ninja. El punto mumen en la parte posterior del cuello noqueó directamente a la ninja, y Menma parecía haber colapsado. Obviamente, este paso de convertirse en humo es bastante... gravoso de usar. Pero afortunadamente, en este momento, dos personas en el equipo de combate raíz de tres personas habían perdido su efectividad en el combate y estaban en coma, y este ninja enmascarado con cara de oso obviamente no era un ninja de seguimiento de velocidad. Menma abandonó el campo de batalla y voló. Lejos en unos pocos destellos. No era que Menma no quisiera lidiar con el ninja con cara de oso, sino que la reacción del sello maldito de Menma golpeó de nuevo, más feroz que la reacción anterior. Si observas con atención, puedes ver que el cuerpo de Menma se ha puesto ligeramente rojo en este momento y su temperatura corporal es extremadamente alta. Si fuera un ninja común, podría haberse desmayado porque no podía adaptarse a un calor tan alto. Señor Menma, te estaremos observando en la oscuridad. Al ver a Menma huir rápidamente, el ninja con cara de oso no lo persiguió, sino que le dijo en voz alta a Menma que se alejaba, y luego se lo llevó con él. Los dos compañeros evacuaron rápidamente, lo que puede entenderse como Gen no te dejará ir. Menma no escuchó las palabras del ninja con cara de oso. En este momento, Menma volvió a caer bajo la influencia del sello maldito, y esta persona estaba en caos caóticamente, al momento siguiente, el brazo izquierdo de Menma una vez más tenía un cuna y que perforaba hasta el hueso. Menma, quien recuperó la conciencia brevemente, analizó rápidamente la situación actual. Orochimaru le implantó el sello maldito del cielo, lo que lo hizo sentir sin precedentes, al menos más poderoso que Sasuke en el trabajo original. En segundo lugar, el tío es Nake y Danzo. Es posible que haya logrado algún tipo de acuerdo, si regresa a la aldea ahora y la tercera generación no le presta especial atención, probablemente Danzo lo invitará a la raíz. Lo más importante ahora es encontrar un escondite. Lugar para esconderse y sobrevivir a la reacción del sello maldito. Pensando en esto, Ma empujó sus pies con fuerza y rápidamente corrió hacia el escondite con Xiangling. Un cuarto de hora más tarde, cuando Ma usó un escape de madera para estrechar la entrada del agujero del árbol, había otro cuna y en su brazo izquierdo. Y su reacción se volvió cada vez más intensa. Cuanto más fuerte se vuelve, es como una erupción volcánica. Cada vez que suprime la energía acumulada, se vuelve más intensa. Cuando finalmente entré en erupción, definitivamente será una situación aterradora que destruirá el cielo. En el momento en que la entrada a la cueva desapareció, Menma finalmente no pudo soportarlo más y cayó en coma. En el estado de aturdimiento, Menma parecía haber regresado a la oscuridad que experimentó cuando viajó a través de ella. No podía distinguir el tiempo o el espacio. Poco a poco, la niebla se disipó lentamente y Menma descubrió que estaba parado en la cúpula de la catedral de San Basilio en Mocos. El mundo original emitía constantemente instrucciones de los auriculares. El objetivo de los guerreros lobo llegará a la ubicación predeterminada. En tres minutos. Presta atención al enemigo. Es el lobo blanco de la familia Kliuszewski del país. Por favor, ten cuidado. La nación que lucha en el país se tiene el mismo grupo secreto en que ver que el grupo dragón chino. Hay innumerables personas con habilidades, y Witte Wolf es uno de ellos. El mejor, conocido como el lobo de la matanza. Capítulo 62 Sueño, ilusión o hipnosis. Este es el país electrónico Mocos. ¿No estoy en el mundo de Naruto? ¿Cómo llegué aquí? ¿No murió el lobo blanco antes de cruzar? Menma sintió que todo había cambiado, aunque todo a su alrededor parecía extraño. Es cierto, pero Menma siempre se siente un poco incómoda, siempre siente que algo anda mal en este mundo. Wolf Warrior toma medidas, presta atención a la seguridad. La voz del auricular interrumpió el pensamiento de Menma, y la escena pasó como un relámpago. Menma pareció ser arrastrado a las densas alcantarillas de Rusia por una fuerza enorme. La daga en forma era un enorme hombre lobo blanco que se había transformado por completo y medía más de 5 metros de altura. Había dos heridas profundas en el abdomen del hombre lobo que resumaban sangre. Rugido Con un fuerte rugido, el hombre lobo blanco corrió hacia Menma. Las garras del lobo arañaron frente a Menma. Menma instintivamente usó una daga para bloquear el enorme traje del lobo, pero fue golpeado directamente por el lobo blanco. Salió con mucha fuerza. Warwolf, eres digno de ser llamado lobo. Yo, el guerrero hombre lobo blanco de la familia Kliuszewski, definitivamente te destrozaré vivo hoy. Menma arrojó dos dagas, y la alta figura del lobo blanco frente a él era como un auto. El tanque de alta velocidad corrió hacia él nuevamente. Menma saltó a la pared superior de la alcantarilla con sus pies. El lobo blanco pateó y colgó boca abajo en la pared superior de la alcantarilla. En el momento en que el lobo blanco saltó, sus garras fueron arrancadas de las garras del lobo y disparadas hacia Menma. Fue como balas disparadas por dos rifles de francotirador de gran calibre. En el momento en que las garras golpearon, Menma no dudó en usar su pie. Forzó la alcantarilla. Un gran trozo de la pared superior fue levantado directamente, bloqueándolo frente a él como un escudo de concreto. Cuando las garras penetraron el escudo de concreto, su mano derecha entumecida rompió un pedazo del escudo de concreto sin dudarlo. Y la alcantarilla se volvió borrosa cuando le estrechó la mano. A la luz, el trozo de concreto era como una luz eléctrica oscura, cruzando el espacio. Hola. Menma dio un salto felino y rápida y ágilmente corrió detrás de un pilar de concreto. Ven el pilar de concreto frente a Menma explotó de repente, y una figura aterradora como una bestia prehistórica cayó frente a Menma. El brazo izquierdo todavía estaba incrustado con la escoria de concreto que Menma acababa de arrojar. Menma pateó con sus pies, como un elefante torpe, pero se movió unos metros detrás de él de una manera extraña, y luego con ambas manos y pies, saltó a un lugar amplio en la alcantarilla como un tigre. Menma era naturalmente extremadamente rápido, pero las garras del lobo blanco lo seguían como un fantasma. Una armadura de garra parecía haber calculado con precisión la velocidad y la dirección del salto de Menma, y simplemente lo interceptó. Cuando Menma avanzó, ejerció fuerza en su cintura y fue clavado al suelo como si violara las leyes de la física. Raspado en su pecho. Dejando una línea de sangre, llegó a otra armadura de garra en el mismo momento. El cuerpo de Menma se retorció violentamente y se transformó en un dragón nadando. Las garras que originalmente estaban destinadas a dispararse en la parte posterior del corazón golpearon el brazo izquierdo de Menma instantáneamente se volvió tan apretado como una vaca. El brazo izquierdo se torció y giró, y de repente surgió una fuerza en espiral. La fuerza de las garras disparadas en el brazo izquierdo disminuyó repentinamente y fue bloqueada por los músculos fuertes. Jaja, ¿es este tu nivel? Si es así, no podrás salir hoy. Las frías palabras de Bailán llenaron todo el espacio de la alcantarilla. Solo estaba hablando en voz baja, pero era como si el aire vibrara. Estaba a punto de estallar. Menma miró al lobo blanco frente a él, su cuerpo de repente bajó, pateó violentamente, se agarró al suelo con ambas manos, como un tibre, saltó casi diez metros y agitó violentamente su puño derecho. El lobo blanco pareció sentir el terror de este golpe, y se movió medio metro hacia un lado tan rápido como un rayo, mostrando una agilidad que era completamente inconsistente con la imagen feroz del lobo blanco en ese momento. Esquivando el golpe de Menma, el hombre lobo pateó el suelo violentamente. El piso de concreto se agarietó y se precipitó como un camión pesado de alta velocidad. Jaja, ¿estás listo? Se rió Menma, en lugar de esquivarlo, avanzó hacia él. Ambos pies golpearon el suelo continuamente, y el piso de concreto continuó rompiéndose como si hubiera sido pisoteado por un gigante. La figura de Menma se elevó, y todo su cuerpo era un círculo más grande pero sus movimientos eran elegantes. Su palma izquierda estaba colocada horizontalmente al frente. De su cuerpo y su puño derecho era como un dragón saliendo de su agujero, con la cintura como centro, toda la fuerza de todo el cuerpo fue golpeada en el brazo derecho. El ya grueso brazo derecho se volvió más grueso, y él. Las venas verdes se hincharon, como si estuvieran a punto de estallar. El lobo blanco en el lado opuesto gritó fuerte, saltó y levantó su brazo derecho en alto, y luego con una fuerza enorme, como una bala de cañón disparada, se estrelló contra Menma. Click dos puños con gran fuerza chocaron entre sí sin un sonido fuerte ni retroalimentación de fuerza. Todo el espacio se hizo añicos repentinamente como un espejo, y el espacio circundante se cubrió constantemente de grietas y colapsó. Finalmente, Menma reapareció en el espacio oscuro, pero todo su cuerpo mantuvo su brazo izquierdo sobre su pecho y agitó su brazo derecho. Estado, como si estuviera congelado en el espacio, el brazo derecho todavía se mueve hacia adelante lentamente. Poco a poco, la escena apareció nuevamente. Esta vez fue en un denso bosque. Los árboles circundantes parecían tener más de mil años. Menma parecía tener una niña frente a él, pero su vista, que se estaba recuperando lentamente, estaba. Tan borroso en este momento estaba borroso, y parecía haber un grito asustado en mis oídos. Inata, vete. Inata, ¿quién es? Gradualmente, toda la visión se recuperó y griega. La vista de Menma una linda chica apareció con un par de lentes completamente blancos. No había miedo en este momento, solo miedo, confusión y lágrimas de tristeza. Es Inata, basta. Menma seguía gritando para sí mismo en su corazón, y finalmente Menma se detuvo y dijo con voz confundida, Inata, ¿estás bien? Como una voz. Un gruñido bajo. Menma sintió que algo andaba mal, así que giró la cabeza hacia la izquierda y descubrió que un relieve muscular rojo como un león apareció extrañamente en el bíceps de su brazo izquierdo. Menma sabía que no se trataba de un león sino de una bestia dorada de llama roja. Los brazos izquierdo y derecho aún conservaban los cinco dedos, pero estaban cubiertos con una armadura de cuero densamente agrietada, y toda la persona parecía haber crecido mucho más. Al mirar a la asustada Inata, Menma se vio a sí mismo en las pupilas de Inata. Su cabello púrpura original se volvió rojo, una extraña visera parecida a un león apareció en los músculos de su rostro y una cosa parecida a una hoz surgió de su cabeza. Esquinas, su cuerpo también aparece del color blanco de un cadáver, y a sus manos también les crecen uñas largas y afiladas. Capítulo 63 La conciencia del sello maldito bestia elefante dorado de llama roja. Menma miró a su alrededor como de costumbre, sólo para descubrir que Kiba y Akamaru habían sido golpeados tan fuerte que no podían levantarse, y Shino cayó de espaldas sobre un tronco de árbol roto. No hizo falta pensarlo dos veces para saber quién hizo esto. Menma se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el camino que tomó cuando llegó aquí. Sólo entonces Menma se dio cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de sangre y eligió deliberadamente el camino. Menma tomó cuando llegó aquí en su vago recuerdo. En el camino vi una gran cantidad de miembros rotos. Casi todos los cadáveres estaban torturados. Había muchos rasguños o heridas penetrantes en el cuerpo, y algunos cadáveres tenían signos de haber sido mordidos. ¿Cuántos crímenes he cometido? Menma no pudo evitar temblar cuando vio la escena frente a él. Menma no tiene memoria. Sólo recuerda que estuvo constantemente peleando, luchando contra el lobo blanco y luchando contra los enemigos en su vida anterior. Pero había una voz débil en el subconsciente de Menma que seguía diciendo, Esto es de hecho lo que hiciste. Fue causado por tu asesinato loco mientras estabas inconsciente. Menma estuvo explorando en un estado de ánimo complicado todo el tiempo. Su cuerpo volvió lentamente a la normalidad y su cabello volvió a tener un hermoso color púrpura oscuro. Cuando Menma corrió de regreso al agujero del árbol donde se escondía, quedó realmente sorprendido por lo que vio frente a él. Menma recordó que el agujero en el árbol donde se escondía estaba sellado por su técnica de escape de malera, pero ahora parecía como si hubiera explotado desde adentro, y el árbol fue quemado por el chakra caliente hasta que sólo una pequeña sección del árbol quedó abandonado. Al entrar al agujero del árbol, el suelo y los troncos de los árboles están llenos de huellas rayadas por garras afiladas. Las marcas de los puños hechas por fuertes golpes se pueden encontrar claramente en los troncos de los árboles en el suelo. El poder del ataque está muy concentrado, lo que se puede juzgar claramente por las marcas suaves alrededor de la marca del puño. Poco a poco, Menma también descubrió las pistas, y ese día Menma se encerró en el agujero del árbol. Aunque no sabía lo que sucedería, Menma instintivamente colocó un poderoso sello del clan Uzumaki en el tronco del árbol, el sello Doukai. Este sello puede aislar el aliento y fortalecer al portador del sello. Menma lo hace en la tierra de Uzumaki. Una de las pocas técnicas de sellado encontradas en las ruinas que se puede restaurar. El gran árbol bendecido por el sello Doukai es definitivamente mucho más fuerte que el acero y también puede aislar el aliento. Después del sello, mamá finalmente no pudo resistir la reacción del sello maldito y perdió el conocimiento. Se entiende que este cursis al Menma es como un virus, un virus simbiótico agresivo que puede absorber el poder de la naturaleza para multiplicarse y propagarse, propagarse por todo el cuerpo en un instante y utiliza a los humanos como portadores. En este momento, Menma se convierte en casi instantáneo la energía y comenzó a difundirse profundamente. Transforma la estructura del tejido corporal de Menma, que es el segundo estado del sello maldito. En este momento, la conciencia de Menma también cayó en un coma profundo, y otra conciencia escondida en el cuerpo de Menma emergió sin las precauciones de Menma. Después de todo, la conciencia de la bestia elefante dorada de la llama roja fue destruida una vez, y en este momento, solo se despertó un rastro de la naturaleza de la matanza. Bajo la influencia de la energía del sello maldito, la verdadera conciencia del elefante dorado de la llama roja cobró vida. Bajo la influencia de la conciencia del elefante dorado de la llama roja, el segundo estado cambió a la apariencia aterradora mencionada anteriormente. Originalmente, la bestia dorada de llama roja no podía romper el sello establecido por Menma incluso si se combinaba con los dos estados de sello malditos. Siempre hay tantas coincidencias en el mundo. Después de conocer a Xianglu, los dos compañeros de Xianglu sintieron que era fácil hablar con Myanmar, el supervisor, o más bien rentable. Llevando el fragante fósforo, llegó en secreto al tronco del árbol donde se escondía Menma. En ese momento, el estado de foca maldito de Menma bestia elefante dorado de llama roja ya no estaba satisfecho con la energía natural proporcionada por el virus de la foca maldita y comenzó a hacerlo. Absorbe lentamente la energía natural por sí solo y emite energía cálida. Cuando los dos Genin novatos sintieron que la energía aquí era muy grande y que la energía cálida emanaba del tronco del árbol, pensaron en un artefacto que solo podía aparecer en las novelas, y luego comenzaron a destruir el tronco del árbol. Este daño fue grande y descubrieron que la dureza del tronco del árbol era en realidad mayor que la del cuna y en sus manos. Los ojos de los dos novatos se iluminaron de repente, debe haber un tesoro aquí, de lo contrario, ¿cómo podría ser este tronco de árbol? Más duro que el acero. Las dos personas realmente lo pusieron en sus manos. Todos los símbolos explosivos estaban adheridos a una parte del tronco del árbol, con la intención de volar el árbol antiguo para buscar tesoros. La poderosa explosión no destruyó el sello del tronco del árbol, pero perturbó gravemente la energía natural circundante. La bestia dorada de llama roja, que dependía del instinto para absorber la energía natural, sintió que la energía natural del mundo exterior estaba perturbada e inmediatamente despertó una intención asesina viciosa. Con la fuerza física de Menma y la energía natural absorbida por el estado Curse Seal 2, la bestia dorada de llama roja en este momento es mucho más fuerte que Sasuke en el futuro cuando el estado Curse Seal 2 esté completamente activado. Este alboroto rompió el sello desde el interior en unos pocos golpes, y luego una bestia feroz y loca fue introducida en el campo de entrenamiento número 44. Matando, en el loco asesinato, la bestia dorada de llama roja casi aniquiló al equipo que participaba en el segundo examen. También mató a algunos personajes que no deberían aparecer en el examen ninja, como el equipo que buscaba a Menma en la raíz, dejando solo el último afortunado en participar en las semifinales. La feroz bestia está inconsciente. Cuando la bestia dorada de llama roja lanzó un ataque contra Inata, la aparición de Inata finalmente despertó la conciencia de Menma y casi detuvo el ataque. Ya es la tarde del cuarto día y mañana finaliza el segundo examen. Con un movimiento tan grande, parece que tengo que confesarle a la tercera generación. Espero que Inata pueda pasar esta preselección y no ser afectada por mí. Escena antes de que la tercera generación se dé cuenta. Simplemente cúbrela. La muerte de candidatos en el bosque de la muerte es inevitable, pero la ocurrencia de masacres no es una simple cuestión diplomática. Pero afortunadamente, el tío Snake apareció en este examen y estos problemas se pueden pasar al tío Snake. Menma sabía que durante el examen final, se lanzaría el plan del tío Snake para colapsar Konoha. Para entonces, incluso tres generaciones de adultos habrían caído y Konoha estaría sumida en el caos. Entonces Tan Kun, naturalmente, tendrá una excusa para demostrar este asesinato. En cuanto a la tercera generación, Menma solo pudo pedir perdón en su corazón. A través de las batallas con Ryue y Matsuda y Sawaki y Shigami, Menma pudo sentir claramente el rechazo hacia él por parte del mundo Naruto, una aterradora fuerza correctiva que se origina en el cielo y la tierra. Si la tercera generación se salva esta vez, es muy probable que un ninja con fuerza de nivel KG sea convocado directamente para lidiar con él. En ese momento, no hay necesidad de revivir el país del remolino para proteger al clan del remolino. Es difícil decir si su vida podrá salvarse. En la torre, Naruto, Sasuke y Sakura estaban recibiendo la experiencia Chunin del tercero KG enseñada por su maestro Iruka. En una habitación secreta en la cima de la torre, Anko sostenía la ubicación del sello maldito y soportaba el dolor. Frente a Anko, Sandai seguía fumando, ¿cómo te sientes? ¿Aún te duele la marca de la maldición? No, gracias a ti, ahora me siento mucho mejor Anko respirando y regreso. Pero... Orochimaru es uno de los tres ninjas legendarios de Konoha, un ninja de sector clase S que ni siquiera puede hacerle nada a Anbu. ¿Por qué apareció de repente en la aldea? Tal vez Anko lo pensó y estuvo a punto de decir... todo. El adulto de repente dijo, es por Sasuke, cierto. Anko se sorprendió y, a punto de decir algo, el supervisor informó por el intercomunicador que al final del segundo examen, 21 personas habían completado la tarea, y se necesitaban los preliminares del tercer examen Chunin. Informe al final del examen. En resumen, los exámenes Chunin continuarán, pero debemos prestar mucha atención a los movimientos de Orochimaru, dijo la tercera generación con la última palabra. Capítulo 64 La trama cambiada. Menma usó su clon de sombra para comenzar a limpiar los rastros, pero había demasiados rastros de la batalla, por lo que tuvo que simular la escena como si apareciera una poderosa bestia, causando la ilusión de una muerte generalizada entre los candidatos. Menma sabía que este disfraz eventualmente quedaría expuesto por el análisis de los Anbu, pero estaría bien siempre y cuando estuviera oculto por un tiempo. A través de la comprensión del trabajo original, Menma sabía que el Kyo Snake aparecería en las próximas eliminatorias. Ahora que Menma era el objetivo del Kyo Snake, sería mejor no aparecer frente al Kyo Snake. Liberación de Malera. Técnica del clon de Malera Menma concentró el chakra restante para crear un clon de Malera. El clon de Malera fue a las preliminares para ver el siguiente juego, mientras que el propio Menma encontró una altura imponente cerca de la torre para esconderse. Cuando el clon entumecido llegó a la escena, Sasuke ya había completado dos partidos de clasificación contra Sasuke con armadura de cobre con un combo de león, y la calma de Sasuke contra el exterminador de Aburameshino hizo que Aburameshino se entusiasmara. Se descubrió la debilidad del estribo Zack. Transformar el cuerpo ha supuesto un salto adelante en la mejora de la fuerza, pero también transformar el cuerpo ha provocado que el cuerpo implante o cambie por la fuerza algunos órganos que no le pertenecen, sin dejar espacio para mayores avances. Estas partes modificadas no han pasado. El bautismo de larga evolución, y es inevitable que Sakuta, con varias debilidades, finalmente sea bloqueado por Aburameshino con insectos ninja. Los agujeros de aire modificados en sus brazos volaron con su propio movimiento especial y perdió su efectividad en el combate. Se puede decir que no hay comparación entre los dos bandos del juego. Cuando Menma llegó, vio a Sak siendo llevado en una camilla por el ninja médico. Menma caminó hacia Kakashi y se paró junto a él como si estuviera viendo el juego Kakashi-sensei, ¿Cómo estás Sasuke? Su maldición tú. Debería haberle puesto el sello maligno. ¿Cómo sabes esto? No estabas aquí hace un momento. Aunque los dos se estaban comunicando, no hubo cambios en sus expresiones. Kakashi-sensei, Orochimaru también me dio lo mismo, dijo Menma, con los ojos llenos de expresiones complejas, e inconscientemente extendió la mano y tocó su hombro izquierdo entre los muchos candidatos que murieron afuera, yo soy el más. Importante. Responsabilidad. Los ojos de Kakashi se entrecerraron después de escuchar esto, ¿qué? ¿Lo sabe el Okage? No lo he informado al Okage todavía, pero se ha solucionado brevemente, dijo Menma con calma. ¿Necesitas que me ocupe de eso? Dijo Kakashi sin ninguna fluctuación en su tono, no es necesario, Kakashi-sensei, ¿has olvidado que soy miembro del clan Uzumaki? Menma sintió calidez en su corazón. Bueno, sí. Tu clan Uzumaki es mejor sellando ninjutsu. Ten cuidado con Orochimaru. Nos acabamos de conocer. Cuando Kakashi dijo esto, Menma sintió profundamente que sus pupilas se encogían ligeramente. Sí, tendré cuidado, Kakashi-sensei. En la siguiente prueba de la cuarta ronda Inata Inata vs. Ken Mizumi, los ojos de Menma se encogieron cuando vio esto, e inconscientemente apretó las manos, Inata quería seguir adelante. Inata, vamos. Menma sabía que Inata debe estar muy nerviosa en este momento. Inata tiene una personalidad muy gentil y no quiere lastimar a nadie. La razón por la que ella y Menma trabajan duro para volverse más fuertes es principalmente por esta consideración. El deseo de su padre, y Ayate Ayate, quien también era el árbitro, también vieron a Menma, su ex compañera de equipo, y asintieron levemente a modo de saludo. Hian Meichen, la carne de cañón que el tío Snaki había transformado, no era un maestro misericordioso. Como era de esperar, cuando comenzó el Monlit Galle Show, este tipo se apresuró a avanzar con decisión y quiso tomar una decisión rápida. El impulso de avance de Ken Meichen es tan feroz que es fácil para la gente confundirlo con un feroz ninja de Taijutsu. Pero Ken Mizumi nunca soñó que Inata era un ninja que había dominado la esencia del Taiki enfocado en detenerse en la quietud y adaptarse a los cambios constantes. Ante el feroz golpe frontal de Ken Meichen, Inata movió su pie derecho ligeramente hacia atrás y la palma de su mano izquierda formó una grulla y tocó el dorso de la mano derecha de Ken Meichen. Este incidente hizo que el ataque de Hian Meichen fallara. El clic en el dorso de su mano derecha hizo que el equilibrio del cuerpo de Hian Meichen fuera destruido instantáneamente por la pequeña fuerza adicional. Se tambaleó hacia adelante antes de que pudiera detener su mano a tiempo. La mano derecha de Inata luego hizo clic en el antebrazo derecho de Tsurugi de abajo hacia arriba, y fue como escuchar el viento y desapareció. Hian Meichen rápidamente estabilizó su cuerpo y sintió que su antebrazo derecho estaba ligeramente entumecido, este es solo el punto de acupuntura de Raukwan. No podemos continuar así. Tenemos que darnos prisa, esta niña no es débil. Pensando en esto, Hian Meichen se volvió como una serpiente de su esada, nadando rápidamente en el suelo, Oye, este tipo es como una serpiente, tan repugnante como es Orochimaru. Naruto vio el cambio en Ken Mizumi y lo dijo en voz alta con disgusto. Casi todos los Honin de Konoha presentes tenían una mirada en sus ojos, pero nadie detuvo el juego parece que este juego debe detenerse en cualquier momento. Mon Ligtayate también concentró secretamente su energía, porque nadie involucrado en la existencia. Del tío serpiente fue se puede tomar a la ligera. Ken Meichen no tuvo tiempo para pensar en los cambios psicológicos de Konoha Honin en este momento, solo quería matar rápidamente a esta pequeña niña de la familia Yuga y dejar que Raurorochimaru hubiera su habilidad. Renata rápidamente nadó hasta los pies de Hinata, y su mano izquierda aún se convirtió en una gran serpiente y avanzó hacia la mano derecha de Hinata. La mano derecha de Hinata fue en la dirección opuesta según la dirección del giro de Ken Meichen. Después de varios círculos y retiradas, Hinata abrió los ojos ferozmente y observó los meridianos del cuerpo de Ken Meichen. Aunque su cuerpo ha sido modificado para suavizar los huesos, pero... No fue sin costo. Los meridianos de su cuerpo estaban severamente distorsionados y los puntos de acupuntura estaban desalineados, lo que resultó en una deformación arbitraria de los músculos y huesos de todo su cuerpo. Aunque este tipo de transformación puede lograr una gran flexibilidad, los músculos y huesos modificados hacen que sea más difícil llegar más lejos en el futuro, y al refinar el chakra, sentirá dolores como agujas en todo el cuerpo. Este tipo de transformación ha causado demasiado daño a los meridianos del cuerpo. Bajo los ojos de Bai Yan, estos meridianos y puntos de acupuntura transformados son simplemente defectos que brillan con una luz deslumbrante. Puño suave, puntos de acupuntura y Hinata usó el puño suave de Tai Ki para eliminar continuamente el enredo de Gian Meichen. Agarró el puño derecho de Gian Meichen en la dirección del golpe y lo retorció. La mayor parte del cuerpo de Gian Meichen estaba vagando por el suelo, aunque el movimiento es rápido, es difícil usar la fuerza. Toda la persona se desliza en la dirección de la fuerza de Hinata. Hinata aprovecha cada oportunidad y rápidamente golpea varios puntos grandes en la columna de Ken Mizumi para sellarlos. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 65 Un rincón de la habilidad Ojos Blancos Hinata no arrojó a Ken Michun directamente. En cambio, cuando Ken Michun pasó frente a él, bloqueó sus tobillos con sus manos, giró ligeramente y usó un movimiento inteligente. Ken Michun rodeó los brazos de Hinata. Suelo sobre su espalda. Ken Meichen no se quedó en el suelo, sosteniendo su cuerpo con su mano derecha. Pateó la cabeza de Hinata hacia un lado con su pierna izquierda. Hinata levantó ligeramente su mano derecha y puso una bolsa de Tai Chi debajo de sus pies. Por Hinata higliado frente a su pecho. Los tres grandes puntos de acupuntura en la pierna izquierda de Hyun Meichen fueron rápidamente sellados con acupuntura con su mano izquierda. Hinata, que ha combinado completamente Tai Chi y Soft Kwan, usa Tai Chi para descargar la fuerza y moverse en círculos. Hyun Meichen se sintió muy agraviado, como si todo su cuerpo estuviera controlado por Hinata dentro de un área pequeña a su alrededor, y quisiera eliminar o desviar el poder de ataque. Quería retirarse, pero Hinata estaba completamente controlada y enredada, incapaz de escapar del campo de batalla. La combinación de Hinata de puño suave y acupuntura añade perfectamente cambios rígidos a la suavidad del Tai Chi. En ese momento, Hinata finalmente creó su propia técnica única bajo la guía de Menma. Tai Chi Soft Fist combina dureza y suavidad. Es continuo, rápido y lento, y tiene cambios infinitos. Es más adecuado para mujeres con debilidad. Físicos. Los puntos de conexión de los 43 grandes puntos de acupuntura y meridianos que habían sido modificados en todo el cuerpo de Ken Michun fueron rotos uno por uno por el ritmo de lucha de Hinata, bloqueando el movimiento del chakra. En ese momento, Ken Michun realmente se convirtió en una serpiente muerta. Moverse en absoluto en el suelo. El ganador de esta ronda es Yuga Hinata. Mon Lig Tayate anunció el resultado directamente después de que Ken Meichen cayera al suelo, y el nacimiento de Tai Chi Soft Fist hizo que los ojos de Konoha se centraran en el clan Yuga e incluso en algunas familias. Empecé a pensar en el matrimonio. Si Menma supiera lo que estaban pensando estas personas, no sabía cuál sería su expresión. En la actualidad, Menma y Hinata todavía se encuentran en el escenario clandestino y Hinata y Hinata no los conocen en absoluto. La siguiente ronda es Yuga Neji vs. Kankuro. Al escuchar el anuncio de Mon Lig Tayate, Kankuro tembló ligeramente de emoción. Eh, finalmente es mi turno. Ese tipo no es débil. Las frías palabras de Gaara sonaron débilmente, ¿cómo puede ese tipo Gaara ser mi oponente? Es solo un mocoso que se convirtió en Gen en el año pasado. Kankuro no lo tenía en absoluto. Sintiéndose valorado, Gaara no dijo nada pero miró fríamente a Kankuro con gruesos ojos negros, lo que parecía significar te mataré si te atreves a perder el tiempo. Kankuro instantáneamente sintió que el sudor frío en su frente brotaba interminablemente, está bien, está bien, prestaré atención. Después de que Kankuro terminó de hablar, Gaara se volvió hacia Hinata Neji nuevamente. Yuga Neji, un genio absoluto del clan Yuga, la familia rica más antigua de Konoha, fue el único ninja muerto en la cuarta guerra mundial ninja entre los doce fuertes. En este momento, Neji no se conmovió por las palabras de Naruto, y todavía no sabía sobre la muerte de su padre. En ese momento, todo su cuerpo estaba tan frío como una espina, frío y afilado. En ese momento, Yuga Neji caminaba por la plataforma con frialdad, como si solo fuera a beber agua, sin ningún sentimiento de ser monopolizado. Fue esta frialdad lo que atrajo la atención de Kyo Snake, Yuga Neji. Una leve sonrisa, esa sonrisa estaba llena de malas intenciones. Niño, no soy un novato como tú en Konoha. Puedo resolver el problema rápidamente. Kankuro no parecía nada serio. Aunque acababa de prometerle a Gaara que lo tomaría en serio, lo había olvidado por completo. Tiempo. Realmente, se adapta a mi estado de ánimo. Los ojos de Neji se abrieron de repente mientras hablaba, entonces, deja de lado estos pequeños trucos. La dirección que Neji estaba mirando no era Kankuro que estaba frente a él, sino la mano derecha de Kankuro. Sobre el títere envuelto en vendas en el suelo. Oye, Neji, has encontrado a la persona equivocada. Ese tipo está frente a ti, dijo ya con un carácter arrogante, se rió directamente como llegó aquí un tipo tan malo. Ni siquiera puede encontrar a su hijo. Oponente en el lado opuesto. Sí. Ah, sí. Este tipo es realmente débil, dijo Naruto a un lado, pero nadie a su alrededor respondió a su astucia, incluso Kankuro, que estaba presente, pareció tragar su saliva. ¿Cómo lo hiciste? Es tu destino conocerme y decidir que te detendrás aquí este año. No hay espacio para que tu habilidad sea utilizada bajo mis ojos. Los ojos de Neji de repente brillaron. En el punto de explosión. Esto es todo. Mengma, el clon de Malera, de repente descubrió algo. Inata también abrió los ojos cuando ella y Inata estaban entrenando. Pero el Byakugan de Inata parecía más suave, y en ese momento, el Byakugan de Neji parecía majestuoso. Fue esta majestuosidad la que hizo que Mengma, que había practicado el arte secreto de la creación del alma, descubriera que es conocida como la más fuerte entre las tres técnicas principales de los alumnos. Secreto de los ojos blancos. En la obra original, aunque se afirma que el Byakugan es el más fuerte, no muestra ninguna habilidad. Comparado con las múltiples habilidades del Sharingan y el poder casi mágico del Rinnegan, no hay comparación alguna. Pero la cohesión que acababa de emitir los ojos blancos de Neji hizo que Mengma se diera cuenta de que era una especie de cohesión consciente, y era una cohesión consciente que podía mantenerse dentro de un cierto espacio. Este era simplemente el prototipo del campo. Capítulo 66 Neji contra Kankuro. En el trabajo original, la conciencia de Otsutsuki Kaguya puede incluso oprimir al sabio de los seis caminos y a su hermano menor, incapaces de moverse. El libro de la formación en el dominio del cielo que finalmente se usó comentó, tejiendo el espacio libremente, el antepasado abrió los ojos. El poder del poder sobrenatural. También tiene la sombra del campo Byakugan, porque los cinco espacios de lava, hielo, supergravedad, mar ácido, desierto y el espacio de la primera esfera solo se pueden viajar de ida y vuelta usando la reencarnación. Ojo después de ser cubierto por el campo Otsutsuki Kaguya. De lo contrario, Obito ya conocía la ubicación de los cinco espacios y todavía luchaba por abrirlos. ¿Cómo podría Kaguya Otsutsuki usar el ojo de la reencarnación para viajar de un lado a otro sin conocer las dimensiones de los cinco espacios en ese momento? Realmente está cubierto por el campo de cohesión Byakugan, por lo que Otsutsuki Kaguya es realmente aterrador. En el trabajo original, Naruto y Sasuke tuvieron mucha suerte de poder sellarlo al final. No creo en tu destino de mierda. El verdadero cuerpo de Kankuro tembló y tiró, quitándose las vendas de su cuerpo. Aunque todavía tenía un tono indiferente en sus labios, había una profunda solemnidad en sus ojos. El destino de las personas no se puede cambiar pase lo que pase. Precisamente porque no se puede cambiar a las personas, existen diferencias, y también han surgido adjetivos como élite y arrastrar hacia abajo. Al final, la gente juzgará a los demás por su apariencia, inteligencia, capacidad, y la forma del cuerpo. También serás juzgado por los demás. Es por estas cosas que no se pueden cambiar que las personas serán diferentes y sufrirán el dolor correspondiente. Es como si tu títere tuviera el único destino de ser interpretado por ti. Diciendo tonterías, ¿cómo podrías ser derrotado por un mocoso como tú? Kankuro controló directamente el títere con ambas manos y corrió hacia adelante, pero no se usó subyakugan para ver fácilmente la línea de chakra de Kankuro y el vínculo entre la línea de chakra y el títere. Lugar. El destino es inmutable. Soft Fist. Neji activó el Soft Fist directamente y lo esquivó a izquierda y derecha para evitar la primera ronda de ataque del títere cuando el títere se apresuró a seguir las palabras de Neji y un estallido de chakra. El punto de conexión de la línea fue destruido directamente por la técnica Jukwan de Neji. Neji bajó bruscamente la cabeza para evitar el ataque desde atrás del brazo del títere que acababa de caer. La técnica de boxeo suave en su mano golpeó directamente el brazo del títere que estaba volando en el aire en ese momento con un sonido de pop. El brazo cayó al suelo con un 2. Solo entonces la fría voz de Neji volvió a sonar. Niño, ¿eres tan arrogante solo porque puedes cortar el cordón de chakra? No subestimas como titiritero. Kankuro pareció cambiar de temperamento y se enojó. Sus manos y dedos seguían bailando en el aire como si hubiera un piano en el aire. El títere comandado por Kankuro también estaba completamente deformado en ese momento, con sus cuatro brazos atacando constantemente a Neji desde varios ángulos. Pero no importa desde qué ángulo ataque, Neji puede esquivarlo sin pánico, como si Neji pudiera verlo todo. El de ojos blancos es tan poderoso, es como si tuviera gafas en la espalda. Naruto no pudo evitar suspirar cuando vio la feroz batalla en el campo. Menma sonrió levemente cuando vio el suspiro de Naruto, Jukugan, una de las tres técnicas principales del alumno. Se dice que la habilidad del Sharingan también se deriva del Vyakugan, pero es muy inferior al Sharingan en términos de detección de Tao y habilidades auxiliares. El Vyakugan tiene una perspectiva de casi tricentésimo sexagésimo, puedes ver el flujo de chakra en el entorno circundante y tienes un ojo telescópico que puede ver a distancia y un ojo perspicaz que puede ver a través de los objetos. Meridianos, nervios y puntos de acupuntura, por lo que el titiritero tiene habilidades perfectas. Fue restringido por Neji. He visto a través de tu ataque, es hora de terminar con el Bagua. 64 palmas Neji instantáneamente rodeó el títero de Kankuro y Riega giraron los 64 capítulos. Todas las articulaciones y puntos que conectan el chakra quedaron destrozados. Los títeres de Kankuro estaban esparcidos y ya no se podían juntar. ¿Se acabó? Pensó Monlid Gale en su mente después de toser dos veces. Pero en este momento, Kankuro disparó el fuego real, rápidamente formó sellos con sus manos y luego abrió la parte superior de su mano, pero no se liberó ningún ninjutsu, pero el chakra alrededor de Kankuro aumentó. Inmediatamente después, Kankuro abrió su mano y más de 10 hilos de chakra salieron volando de los 10 dedos de Kankuro. Estos hilos de chakra continuaron cayendo y conectándose a las partes del títer en el suelo. Aunque no todos podían vincularse, estaban vinculados a 9. A menudo. Estas partes de los títeres se unen y luego se disparan a lugares altos. Técnica secreta técnica de diferenciación de línea de chakra estrellas cayendo en el cielo mientras Kankuro gritaba, los componentes de la marioneta que acababan de ser arrastrados en el aire por la línea de chakra extendieron sus afiladas hojas, o emitieron humo y llamas, o rociaron sus manos espadas afiladas y agujas de acero, o cayendo en rápida rotación. Hace que la gente sienta que Zoutian Xingdou no puede defenderse. Este movimiento debería poder derrotar a cualquiera de los otros candidatos actualmente presentes, pero resultó ser contra Neji. Menma miró este poderoso golpe y sacudió levemente la cabeza. Efectivamente, la voz fría de Neji técnica del puño suave Bagua Zanguitian sonó abajo. En el momento antes de ser atacado, Neji liberó una gran cantidad de chakra de los puntos de acupuntura del chakra en su cuerpo y luego hizo un movimiento circular como una peonza. Todas las partes del títere que caían rebotaron. Se puede decir que esta es una defensa absoluta contra los ataques físicos. Capítulo 67 La calma antes de la tormenta El torbellino provocado por la rotación extremadamente rápida también hizo volar el gas venenoso. Neji una vez más miró fríamente a Kankuro, quien estaba jadeando no muy lejos, y directamente tomó la postura de puño suave nuevamente, técnica de puño suave Bagua 64 palmas. Kankuro ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar, y Neji se le acercó instantáneamente. 64 ataques consecutivos con la palma golpearon los principales puntos de acupuntura de Kankuro en todo su cuerpo como una tormenta. Especialmente el último golpe que golpeó directamente a Kankuro vomitando sangre y enviándolo volando hacia atrás. Al ver a Kankuro caer al suelo, la expresión de Neji no cambió en absoluto, como si hubiera hecho una pequeña cosa. Yuga Neji gana esta ronda. Ayate anunció directamente la victoria de Neji después de comprobar las heridas de Kankuro. Neji dirigió su atención a Inata, quien había ganado el último combate, con una mirada de desafío en sus ojos, como si estuviera diciendo espero poder pelear contra la señorita Inata, y luego caminó lentamente hacia las gradas. La lesión y eliminación de Kankuro estimuló enormemente a Temari. En la batalla entre Temari y Tenten, Tenten, que estaba en el mismo grupo que Neji, fue directamente derrotado violentamente por Temari y sufrió heridas graves. En la arena, la gente resultaba constantemente herida y con sangre, y el olor a sangre estimulaba constantemente la ferocidad de Gaara. Después de que la batalla de Tenten con Temari fuera el clímax de este combate de clasificación, la batalla de Xiaoli con Gaara. Especialmente en el momento en que Xiaoli se quitó el peso, Xiaoli demostró con sus acciones que hay una especie de genio en el mundo llamado Genio del Trabajo Duro. Después de eso, continuó usando ocho puertas de Dunjía hasta que abrió la puerta. Quinta puerta. Aunque Xiaoli fue derrotado al final, aún permaneció en pie después de perder el conocimiento. Xiaoli es un ninja increíble, un ninja trabajador y persistente. Esta persistencia conmovió profundamente a Menma. Por esta razón, el clon entumecido de Menma se adelantó hacia el ninja médico y le dijo. Por favor, espera un momento. Conozco algunos ninjutsu médicos, déjame ayudarlo a verlos. Despertando la liberación de Malera, no habría refinado la medicina sagrada que salva vidas Píldora Yangtjin. También debido a la Píldora Yangtjin, Menma es famosa entre los ninjas médicos. Pero en este momento, las lesiones de Xiaoli todavía eran tan graves que casi se rompió todos los músculos de su cuerpo, con múltiples fracturas con minutas. Las más graves fueron la mano izquierda y el pie izquierdo. Los fragmentos de hueso habían sido aplastados en los músculos. Era casi imposible de curar. Incluso Metcay recibió el aviso de que Xiaoli no podía volver a convertirse en ninja. Menma tuvo cierta experiencia con este tipo de lesiones en su vida anterior. Menma fue a Metcay y le dijo. Maestro Kai. Debería poder tratar a Xiaoli, así que déjame intentarlo. Y Marcas de Arena, fue trasladado al hospital a una sala de rescate en una torre. Menma primero usó ninjutsu de liberación de madera para crear espinas de madera delgadas para Xiaoli, corrigió las partes fracturadas de Xiaoli una por una y las arregló con clavos. Luego usó cirugía para pelar los fragmentos de hueso que Xiaoli había aplastado. Los huesos rotos se empalman utiliza el canal de escape de madera de vitalidad especial para reservar un canal, y el chakra de vitalidad especial se utiliza para estimular los huesos restantes para que crezcan lentamente y se una. Lo más difícil de hacer son las articulaciones, pero afortunadamente las articulaciones sólo se agarietaron y no se rompieron. De lo contrario, Xiaoli no podría mantenerse en pie sin importar si estaba consciente o no. Usó ninjutsu médico combinado con chakra puro para... Elimina la altura de Xiaoli. Después de que se resolvió la dificultad de curación de la herida, el clon de madera casi se estaba quedando sin chakra. Maestro Kai, debería saber algo sobre mí. Xiaoli necesita descansar durante más de medio año en su estado actual. Y debe tomar tres pastillas de esencia nutritiva en el primer mes para acelerar la recuperación o sea y evitar la reanudación de crecimiento distorsionado o cambiado de alguna manera, le dijo Menma a Kai mientras se limpiaba el sudor de la frente. Píldora Yangjin, sé que Honin puede solicitar usar una cada año. Le preguntaré a Okage-sama, gracias, Menma-kun. Kai es un hombre sencillo. Cuando Menma se curó, Xiaoli inmediatamente se inclinó para expresar su gratitud. Por mucho que lo intentó, no sirvió de nada. Maestro Kai, ayúdame a hablar con el Maestro Hon. Encontraré a Hinata en como máximo cinco días. Espero poder cooperar con el Maestro Hon para llevar a cabo un entrenamiento de emergencia para Hinata. Después de decir esto, el clon de madera de Menma agotó su chakra y giró. Una escultura de madera cayó al suelo. Definitivamente se lo diré a Hon. Prometió Me Kai mientras miraba la talla de madera en el suelo y levantaba el pulgar. Los dientes de Kai, que estaban de mejor humor, volvieron a brillar con una luz blanca. El último juego fue Dosambil contra Akimichi Choji, que tenía buena fuerza e inteligencia, derrotó a Choji sin ningún suspenso. Calificado para participar en la competencia. En este punto, nacieron los nueve Xiaokian que tomaron el examen. La única diferencia con el trabajo original es que hay más Hinata y menos Kankuro. Al final, las tres generaciones de adultos subieron al escenario y anunciaron que la competencia se llevaría a cabo en un mes, dejando a Xiaokian un mes para analizar a otros concursantes y hacer los preparativos correspondientes y mejorar su fuerza. Finalmente, se sorteó el tercer examen un mes después, Hinata obtuvo el puesto 7, 2 en el 5 y Temari y el 8. Según las reglas, el primer partido es Naruto contra Reji, el segundo partido es Gaara contra Sasuke, el tercer partido es Dostin contra Aburame Nochi, el cuarto partido es Shikamaru contra Temari y el quinto partido es Hinata contra el ganador del juego 4. Luego los ganadores avanzan, los perdedores son eliminados y finalmente se selecciona a una persona para aprobar el examen y obtener el título de Chunin. Al mismo tiempo, aquellos que se desempeñen de manera sobresaliente en el tercer examen y sean reconocidos por los ninjas de nivel Kage también se convertirán en Chunin. Por supuesto, es posible que todos, incluido el ganador, no sean reconocidos por los ninjas de nivel Kage y lo sean. No podrá convertirse en Chunin. Capítulo 68 El Entrenamiento Especial de Hinata 1. En el Bosque de la Muerte, Menma volvió a comprobarlo cuidadosamente, está bien, el disfraz de estos rastros de batalla está completo y el nivel actual debería poder resistir un periodo de exploración. Ser real, Menma usó técnicas de disfraz de vidas anteriores. Después de completar todo esto, Ma fue a la oficina de lo Kage para declararse culpable e informar a la tercera generación. Se encontró con el ninja rebelde clase S Orochimaru en el campo de entrenamiento no. 44, y Orochimaru le plantó el sedo maldito del cielo. Posteriormente, debido a la influencia del sedo maldito, perdió el control por un tiempo, provocando la muerte de un gran número de candidatos. Se pidió a la tercera generación de adultos que castigara esto. Después de escuchar el informe de Menma, Sandai no dijo nada de inmediato. Aproximadamente un cuarto de hora después, Sandai respiró hondo de humo y dijo, Menma, Orochimaru también te colocó el sello de la maldición del cielo. ¿Puedes controlarlo ahora? Su tono estaba lleno de preocupación. Sí, Sandai me sama. Mientras mantenga una cierta cantidad de chakra, puedo controlar que el sello maldito explote. Menma miró la cara que parecía vieja en ese momento, e inevitablemente movió la nariz y respondió con un cambio reprimido en la emoción. Bueno, entonces Menma, a partir de hoy, en nombre del tercero Kage, te ordeno suspender la misión de proteger secretamente el pilar de poder humano. Prepárate para liderar un equipo de genin este año. Como era de esperar, el tercero. Generation no prestó atención al crecimiento de Naruto. En comparación, actualmente el tío Snake le había colocado el sello de la maldición del cielo. Este tipo de peligro oculto podría estallar en cualquier momento. Naturalmente, Sandai estaba preocupado de quedarse al lado de Naruto. Para evitar la inevitable liberación accidental. Pero en este momento, Naruto debería estar a punto de encontrarse con el lujurioso inmortal, y no hay necesidad de continuar protegiéndolo en secreto. Después del examen Chunin de tercera generación, quiero viajar por el continente ninja y adquirir algunos conocimientos. Bueno, está bien. Después de que termine el examen de Chunin, te daré cinco años de vacaciones para viajar por el mundo ninja. Ahora anímate, este examen de Chunin no será fácil. La tercera generación miró a la joven figura frente a él. Eli no pudo evitar pensar en Jiraiya. Además, este niño realmente quiere estar con él. Hola, Sandaime Sama. Menma asintió respetuosamente y se fue. En los días siguientes, Menma aceptó una misión y fue al hospital Ambu para cooperar con los ninjas médicos en la producción de una gran cantidad de pociones de tratamiento de emergencia. Menma Sama, ¿has oído que la tasa de mortalidad de Ambu ha aumentado significativamente recientemente? Preguntó un ninja médico con una mirada chismosa. Aunque la tasa de mortalidad de los Ambu no ha sido baja, no está aumentando. Después de todo, no debería haber muchas tareas que requieran que los Ambu tomen medidas. Cuando Menma estaba haciendo porciones, de repente descubrió que la tasa de mortalidad reciente de los Ambu era alta. Un poco ridículo. Ese no es el caso, Lord Menma. Recientemente, han ocurrido eventos extraños en muchos lugares de la Tierra del Fuego, y la mayoría de la gente Ambu ha sido enviada. En este momento, un ninja Ambu que llevaba una máscara de buro dijo respetuosamente. El extraño incidente, ¿cuándo comenzó? Menma sintió con sensibilidad el olor a conspiración. Este puede ser el plan avanzado del Tío Snaque. Hace aproximadamente seis meses, continuaron ocurriendo varios eventos extraños en toda la Tierra del Fuego. Continuaron ocurriendo desapariciones, muertes misteriosas, desastres naturales, ninjas buscados de nivela y otros incidentes. Después de escuchar a Menma, seguía sintiendo que el Tío Snaque. La conclusión es que, si Menma adivinó correctamente, todas estas son cosas causadas por el Tío Snaque. Con un lapso tan largo, es difícil imaginar que alguien deliberadamente preparó una trampa para los exámenes Chunin de Konoha medio año después. Al mismo tiempo, estos extraños eventos también deberían ser causados por el alcance de la investigación de tecnología negra del Tío Snaque. El Tío Snaque es de hecho la existencia más aterradora. Cinco días después, en el campo de artes marciales de la familia Yuiko, los pies de Inata estaban en una estocada y sus manos formaban un misterioso sello. Las fluctuaciones mentales de Zou Shen oscilaban hacia arriba y hacia abajo, pero eran extremadamente inestables. Menma y Yuikurenai miraron a Inata con nerviosismo. Como miembro del clan Yuga, Inata posee el Byakugan heredado de sangre más poderoso del mundo de Naruto, pero el Byakugan también limita los cambios en los atributos de chakra del clan Yuga, lo que hace imposible que el clan Yuga use ninjutsu e ilusiones. Sin embargo, debido a su especialización en taijutsu, combinado con Byakugan, creó un sistema de puño suave que es completamente diferente del taijutsu actual. Si continúa desarrollándose, es probable que se convierta en un tercer sistema que combina las ventajas de los ninjas samuráis. Pero ahora Inata ha aprobado con éxito los preliminares del examen Chunin y en un mes estará luchando contra los más fuertes del trabajo original. Las habilidades actuales de Taiki Soft Boxing de Inata no tienen comparación. Hablando del primer combate real de Taiki Soft Boxing, el padre de Inata se sorprendió. Inata y Inata naturalmente vieron el potencial de esta técnica. Por esta razón, Inata y Inata hablaron agradablemente por primera vez en los últimos 3 años, pero le pidieron a Inata que les entregara esta técnica. El Taiki parece simple y fácil de aprender y comprender, pero en realidad es demasiado difícil de practicar. Inata también entrenó durante un año bajo la guía de Menma antes de poder usar esta técnica inicialmente. Pero esta vez Inata y Inata calcularon mal. Con el carácter débil pero fuerte de Inata, ¿cómo podría entregar este ninjutsu que Menma y ella propusieron y cultivaron arduamente? Por esta razón, Yuga Inata salió resueltamente de casa para recibir entrenamiento en el dojo de la familia de su maestro Yuikurena y en medio del enojo de su padre. Hasta que Menma apareció hoy, era difícil para Inata mejorar su taijutsu en un corto periodo de tiempo. La única manera era usar taijutsu similar al Rasengan, pero Menma no estaba seguro de que Inata pudiera aprenderlo en un mes. En el momento en que volvió a ver a Yuikurenai, Menma propuso enseñarle a Inata el primer nivel de la técnica secreta de la evolución del alma para aumentar su control sobre el chakra y mejorar su efectividad en el combate. En este momento, Inata estaba tratando de aprender la técnica secreta de la creación del alma. El chakra en constante fluctuación en su cuerpo hizo que el corazón de Menma se tensara todo el tiempo. En ese momento, Menma ya se estaba arrepintiendo en secreto. ¿Por qué le enseñaste a Inata algo tan peligroso? ¿Ninjutsu? ¿Cómo podría ser posible durante la batalla? ¿No puedes proteger a Inata? Solo encuentra un lugar para esconderte, y si Inata resulta herida. Capítulo 69 El entrenamiento especial de Inata, 2. Menma todavía estaba demasiado asiosa por lograr un éxito rápido, Menma, esta técnica secreta tuya es realmente muy mágica, pero controlar el poder mental es muy difícil. Inata aún está comenzando a practicar en este momento y todavía necesita mejorar el refinamiento del chakra. Control. Dijo Yuihon después de ver el estado de Inata. La forma de ejercitar tu capacidad para controlar el refinamiento de los chakras es mantenerse a flote. Si, lo leyeron bien, la primera parte del ejercicio de su fino control del chakra es trepar a un árbol, así que, por supuesto, la segunda parte es mantenerse a flote. Trepar a un árbol solo requiere recolectar chakra en las partes correspondientes y mantenerlo en una cierta cantidad, lo que requiere cierto control sobre el chakra. La segunda etapa de mantenerse a flote no solo requiere recolectar y mantener el chakra, sino también el chakra debajo de tus pies. Liberar una cantidad adecuada de chakra, que es suficiente para sostener el cuerpo en el caótico flujo de agua, los requisitos para el control mental son aún más delicados. Cuando Inata domina el arte de flotar en el agua, su capacidad para controlar su poder mental también mejorará enormemente. Entonces debería poder practicar tus técnicas secretas. Después de todo, Kurenai es una oponente Hounin que ha crecido en constantes batallas. Inata encontró una solución a su problema actual al instante. Está bien, está bien, Benny-sensei, dijo Menma respetuosamente, Kenny-sensei, por favor guía a Inata para que practique flotar en el agua. Voy a ir al clan Yuga y darle el pergamino de Taiki Soft Fist al líder del clan Yuga. Después de todo, él es el padre de Inata. Si esta técnica puede conmocionar al mundo ninja en el futuro, debe ser el clan Yuga. Menma no parecía tener una agenda oculta frente a Kurenai. De hecho, Menma planeaba transmitir esta técnica al clan Yuga desde el principio. Por un lado, Menma piensa que él no es un protagonista como Naruto. Es muy difícil casarse con la hija del clan Yuga. Incluso Naruto cambió mucho las opiniones de Yuga e Ibiscus después de salvar el mundo ninja y obtener el favor de los. El clan Yuga finalmente recuperó la belleza. Ahora tiene que cambiar las opiniones del clan Yuga poco a poco. Este puño suave de Taiki es el primer paso para Menma. Durante los preliminares, cuando vio a Neji usando la técnica del puño Houba Wakaitian, la posibilidad de una nueva técnica apareció en la mente de Menma. Actualmente, se ha transmitido al clon de Menma Zubeion usando el clon de Malera. Al realizar una investigación especial, creo que los preparativos teóricos para Zubeion se pueden completar después del plan de colapso de Konoha del Tío Snake. Para entonces, Menma podrá desarrollar nuevos ninjutsu y, si se combina con Taikirou Kwan, el poder definitivamente se clasificará como ninjutsu de nivel S. Estas son super armas que Menma está preparando para cambiar la visión que el clan Yuga tiene sobre él. Por otro lado, el clan Yuga es uno de los clanes más antiguos del mundo de Naruto. Su poder de combate es mucho más débil que el del clan Uchiha o el clan Senju. ¿Cómo podría ser tan débil la futura familia natal de Menma? Si es posible, Menma salvaría a Ningji en la Cuarta Guerra Ninja y le permitiría ayudarlo a desarrollar una de las mejores técnicas de boxeo en la historia de China. Esto puede considerarse como el apego de Menma, un viajero en el tiempo, al mundo original. Cuando Menma fue al clan Yuga para solicitar una reunión con el líder del clan Yuga, Imata también comenzó su entrenamiento para mantenerse a flote. El clan Yuga, que posee la mayor cantidad de Yakugan, es naturalmente superior en la capacidad de control de chakra, pero durante el entrenamiento en este momento, Guren Aiyumi prohibió estrictamente a Inata usar el poder de las manchas de sangre. Se requirió que Inata confiara en su propio poder mental para flotar en el agua durante todo el proceso. Al mismo tiempo, Menma también le pidió a Inata que completara tres pasos al flotar en el agua, el primer paso en aguas tranquilas, el segundo paso en el río corriente. Y el tercer paso. Aiumu le pidió a Inata que pisara el agua de la cascada y corriera hacia arriba. Muchas personas pueden completar el primer y segundo paso, pero la tercera parte solo puede ser completada por un líder que tenga un control muy delicado del chakra del equipo. Al igual que Guren Aiyumi, un ninja que domina las ilusiones y tiene un control delicado del chakra. El chakra mental del equipo solo puede lograrse prestando atención a los detalles. La petición de Menma no era irrazonable. Cuando Menma le enseñó a Inata el primer nivel de la técnica secreta de expansión del alma, también se la explicó a Yu y Guren Aiyumi en detalle. Menma espera sinceramente que Guren Aiyumi, la famosa y hermosa ninja del mundo de Naruto, pueda ser más fuerte. Después de todo, en el mundo de los ninjas, la fuerza es la base de la unidad. Pero la técnica secreta de expansión del alma que practicaba Menma no era muy difícil en manos de Yu y Hong, pero era tan difícil como un estudiante de primer año de secundaria respondiendo los exámenes de ingreso a la universidad, y mucho menos Inata. El cielo reflejado por el sol poniente estaba oscuro y los árboles circundantes temblaban bajo el sol poniente, provocando un crujido. Inata se paró en el agua jadeando levemente y bailó Taiki con el puño suave. A veces era tan gentil como un elfo bailarín, a veces caía en la armonía de la naturaleza y a veces golpeaba violentamente y hacía temblar el aire, pero el agua ondeaba bajo el cuerpo de Inata. Pies en lugar de extenderse a los alrededores, se formó un lento vórtice para hacer que el agua circundante se arremolinara. Después de realizar una serie de boxeo suave de Taiki en las manos de Inata más de diez veces, Inata se detuvo lentamente. En ese momento, Inata permanecía firme en el río. El resplandor del sol poniente hacía que Inata pareciera tan hermosa como un hada cayendo del cielo. Ya era el décimo cuarto día desde que Inata comenzó un entrenamiento especial. Capítulo 70 El entrenamiento especial de Inata, 3. Menmakun, ya he completado la práctica de flotar en el agua. Creo que debería poder usar esa técnica secreta. Inata terminó su entrenamiento y vio a Menma parada frente a ella como de costumbre, dijo. Una cara roja y una cara entumecida. Inata, lo he discutido con el señor Kurenai. No hay problema con tu uso actual de chakra, pero la técnica secreta requiere un poder mental muy alto. La última vez que fallaste en atacar la técnica secreta, causó un gran daño a tu espíritu. Grande. Menma miró el rostro a un pálido de Inata y se sintió muy angustiada. La última vez, debido al entusiasmo de Menma por un éxito rápido, Inata intentó precipitadamente el primer nivel de la técnica secreta de expansión del alma, lo que resultó en el fracaso y el trauma mental de Inata. Si no fuera por Yu y Kurenai, quien es competente en ilusiones, protegiéndola. Ella abría la situación no era buena y Inata quedó inconsciente a tiempo. Inata probablemente no podría pasar el nivel final del examen de Chunin. Está bien, Menmakun. La práctica de flotar en el agua ha mejorado enormemente el control del poder mental. Creo que debería poder completar esta práctica. Inata vio la preocupación en los ojos de Menma y sintió como si hubiera comido miel. Viendo como la fuerza de Menma se hacía cada vez más fuerte, Inata secretamente decidió trabajar duro para alcanzar a Menmakun y no convertirse en una carga para él. Inata, Menma y yo hemos estudiado tu situación. Ya hemos encontrado una solución. Hablemos de ello en el dojo. Kurenai y Yui se acercó lentamente y razonó brevemente con Inata, y los tres se levantaron y regresaron con Yui. El dojo de la familia Hon. El suelo dentro del lugar ahora estaba cubierto de extrañas runas. Había tres círculos simétricos en un gran patrón de diamantes, y el resto de las runas tenían forma de ondas. Esta es una formación extra, un secreto que no se transmite de la familia Yui y Kurenai. La razón por la que Kurenai apareció hoy cuando el sol estaba a punto de ponerse fue porque quería establecer esta formación. Además, después de que Menma se enteró de esta formación, discutió con Kurenai e hizo un cambio. Esta formación será dominada por Kurenai para controlar el progreso y el tiempo de finalización de la ilusión. Menma es el creador de la escena de la ilusión, y Inata es la indicada. Quien creó la ilusión. El sujeto de la ilusión. El fracaso de Inata al atacar la técnica secreta la última vez se debió a que tu control mental no era lo suficientemente detallado. Si el tiempo lo permite, te enseñaré a practicar el entrenamiento de un titiritero. Tengo que decir aquí que el entrenamiento de un titiritero se puede fortalecer enormemente la capacidad de control del poder mental. ¿Qué tipo de control se requiere para poder usar el taladro de 10 máquinas y el taladro de 100 máquinas en el trabajo original? La segunda razón es que, Inata, te falta capacidad mental. Esta ilusión que Hon Sensei y yo organizamos es si quieres luchar mucho en el mundo de la ilusión, Inata, debes persistir, mientras persistas, tu poder mental mejorará enormemente, le explicó Hong a Inata. Detalle, y luego en uno de los círculos interiores, se les pide a Inata y Menma que se paren en los otros dos círculos. Mientras los sellos de las manos de Kurenai se condensaban rápidamente, Inata sintió que la luz circundante desaparecía rápidamente, el dojo circundante se volvió completamente negro y el espacio circundante parecía haberse disipado. Luego, luces de colores florecieron en el círculo donde estaba Menma, y la luz se extendió rápidamente. En todas direcciones, y cuando el halo se disipó, Inata se encontró en una isla. La isla no era grande, probablemente menos de 10 kilómetros cuadrados, pero tenía una pequeña montaña, rodeada de playas, cocoteros y aves marinas. Inata estaba sola en la cima de una colina en la isla. En la cima de la montaña había un campo de artes marciales de mil metros cuadrados. El piso del campo de artes marciales estaba cubierto con losas de piedra oscura que parecían extremadamente duras. Mientras Inata todavía estaba aturdida, un espacio frente a ella de repente se distorsionó y un ninja vestido con ropa de color marrón rojizo salió, con la palabra Nin escrita en la mejilla izquierda y un par de ojos de lucha. Tan pronto como apareció este ninja, sacó tres shurikens de su mano derecha y corrió hacia Inata. Inata se retiró rápidamente cuando vio venir el shuriken. Agitó un kunai en su mano para dispersar el shuriken volador, luego vertió chakra directamente y voló hacia el ninja del lado opuesto. El ninja del lado opuesto bajó la cabeza y esquivó los shurikens voladores, pero sus suaves movimientos se detuvieron ligeramente. Inata aprovechó esta oportunidad y lanzó tres shurikens más. El ninja de repente saltó y esquivó los shurikens voladores. Rápidamente formó el sello fire release. Fire dragon flame bullet con sus manos en el aire. Un dragón de fuego salió volando del aire. Inata se sorprendió por un momento, aunque con la ayuda de Gyakugan, pudo ver a Shurik dentro del dragón de fuego. Distribución, el punto en la frente del dragón de fuego es el punto más poderoso del ataque del dragón de fuego, y también es el talón de Aquiles de este ninjutsu. Mientras este punto esté roto, las llamas condensadas por el chakra se perderán. La capacidad de condensar el chakra y convertirse en llamas ordinarias que se disiparán de forma invisible. Pero en este momento, Inata no pudo lanzar un ataque poderoso para romper este nodo ninjutsu, y sólo pudo esquivarlo temporalmente hacia un lado. Técnica del puño suave. 32 palmas de los ocho diagramas Inata usó la técnica del puño suave para lanzar kunai de acuerdo con la solicitud de Menma. En un instante, se dispararon 32 kunai a los 32 grandes agujeros del oponente. El ninja del lado opuesto usó la técnica de teletransportación para esquivar la mayoría de los kunai con deslizar, cepillar, cepillar, pero aún así fue clavado por 7 u 8 kunai y se convirtió en un tronco con un sonido de pen y cayó al suelo. Suelo. Un trozo de tela del mismo color que el suelo voló desde donde estaba parado el ninja. Inesperadamente, el ninja se escondía allí. Liberación de la tierra. Río Earthflow el suelo bajo los pies de Inata rápidamente se convirtió en un pantano, y los de Inata. Su cuerpo estaba en shock. Incapaz de quedarse quieto, un kunai atravesó el corazón de Inata sin piedad. Capítulo 71 La competencia comienza oficialmente. La luz circundante desapareció de nuevo, y Inata una vez vio el círculo donde estaba Menma, la maestra de Yuikurenai. Inata, ¿estás bien? Preguntó Menma con preocupación mientras sostenía el sello del jarrón con ambas manos. Ah, estoy bien. Menma kun, ¿te has sentido decepcionado? Las fluctuaciones mentales de Inata fueron enormes en el momento en que el kunai pasó por su corazón. El horror de la vida y la muerte sólo puede ser comprendido por aquellos que lo han experimentado. Pero luego la escena volvió a la oscuridad, y las preocupadas palabras de Menma hicieron que Inata se diera cuenta de que ahora estaba participando en una batalla simulada en la ilusión de la maestra Kulena y, entrenando para mejorar su poder espiritual. Menma kun, puedes comenzar con el siguiente. Estoy bien. Mirando la expresión preocupada de Menma, Inata sintió que el terror en ese momento no era nada, no podemos decepcionar a Menma kun, vamos, Inata. Dije después de animarme en secreto desde el fondo de mi corazón. Menma observó cuidadosamente la condición de Inata y confirmó que Inata estaba bien. Asintiendo, al momento siguiente el halo colorido volvió a florecer bajo los pies de Menma. En ese momento, Inata llegó a otro campo de artes marciales, como si estuviera en una vasta pralera, rodeada de espacio abierto, una ráfaga de viento atravesó la hierba ondulante. En el cielo cambian en varias cienas. La batalla continuó día tras día, y este periodo de tiempo fue cruel para Inata. Las escenas arregladas por Menma en el reino de fantasía de Inata siguieron cambiando. Al principio, había arenas de artes marciales en varias escenas. Los enemigos eran todos ninjas o samuráis que seguían las reglas de las artes marciales. Sin embargo, después de 100 batallas, las arenas de artes marciales desaparecieron. Desiertos y bosques, enfrentate a enemigos en varios escenarios, como lagos, barcos, ciudades, etc., e incluso tendrás que lidiar con múltiples enemigos. Durante el corto periodo de entrenamiento, la capacidad de combate real de Inata mejoró a pasos agigantados. Junto con la guía de Ibihon y Menma, la comprensión de Inata del Taiki Rokuan mejoró gradualmente y comprendió el encanto de las 8 fortalezas del Taiki, a saber, tirar, brazada y brazada. Apretar, presionar, coger, empujar, codo, inclinarse. Combinando la esencia del Taiki con el softboxing, Inata en este momento ha superado por completo a Menma en Taiki y se ha convertido en un ser de nivel maestro que ha desarrollado un nuevo tipo de softboxing. Lo más raro es que Inata haya estado entrenando durante este periodo. Tian todavía mantiene ese corazón inocente. Ese día, el carro de bueyes del cacecaje entró oficialmente por la puerta de Konoya, y Menma, que estaba observando en la oscuridad, desapareció silenciosamente. Hoy es el día de inicio oficial del tercer examen. Inata llegó temprano a la casa de Menma y quería invitarla a ver su competencia. Pero cuando llegaron a la casa de Menma, solo recibieron un mensaje de Menma. Inata, lamento tener una misión temporal. Vamos, definitivamente derrotarás a tu oponente. Este saludo que parecía un poco desalmado hizo que Inata. Instantáneamente motivado. Al mismo tiempo, Ningxie estaba entrenando con Tian Tian en la jungla. Los movimientos especiales de Tian Tian fueron completamente incapaces de lograr los resultados correspondientes con la técnica del puño suave. Bagua Zang y Tian de Neji. Estaba completamente defendido y no hubo ningún rasguño. Tian Tian respiró profundamente y le dijo a Ezi. Los preparativos finalmente se completaron. Vayamos al lugar, dijo Nezi con frialdad, todavía con la expresión helada en su rostro. Abur Amenosi, que estaba junto al río, finalmente usó su chakra para alimentar a su insecto. Mirando al insecto emocionado, se levantó en silencio y caminó silenciosamente hacia el lugar. Naruto, sin saberlo, caminó hacia la puerta del hospital de Konoha. Shiro, que estaba vestido con un uniforme de enfermera, estaba secando sábanas limpias al ver la mirada perdida de Naruto, sintió un dolor en el corazón. Naruto-kun, ¿por qué estás aquí? Hoy es el día oficial de la competencia. El tono de Shiro todavía era muy suave. Solo quiero echar un vistazo casual a la calle. Aquí es donde crecí. Shiro, irás a mi juego. Cuando Naruto vio a Shiro, su nerviosismo se disipó instantáneamente con el viento, y solo pensó en su la sonrisa de Vay permaneció. Cuando Shiro escuchó la invitación de Naruto, un sonrojo apareció en su rostro, Naruto-kun, cambiaré mi turno pronto. Definitivamente regresaré para animarte. Después de decir esto, se dio la vuelta y entró corriendo como un pequeño asustado. Conejo la puerta del hospital y el espíritu de lucha de Naruto se llenaron instantáneamente, y corrió hasta el lugar. En ese momento, el lugar estaba lleno de gente, y entre los concursantes, Sasuke y Dosan Bill aún no habían llegado. Naruto fue el último en entrar al lugar. Mirando a todos en la cancha, no se dio cuenta de que Sasuke no pudo evitar susurrarle a Shikamaru a su lado. Oye, ¿dónde está Sasuke? ¿Por qué no ha llegado? Oigan, chicos, será mejor que se pongan de pie, levanten el pecho y miren a la audiencia. Shiraru y Genma inclinó la cabeza para mirar a los jóvenes maestros que susurraban detrás de él. Cuando Naruto levantó la cabeza, vio a la audiencia aplaudiendo como si truenos y el ambiente era cálido. Cuando los jóvenes héroes dejaron de hablar en voz baja, la voz de Shiraru y Genma volvió a sonar en los oídos de los jóvenes héroes, ustedes son los protagonistas de esta selección oficial. Menma en la multitud miró el juego que estaba a punto de comenzar, y luego... echó un vistazo disfrazado de Kazekage mientras Orochimaru se retiraba lentamente a la esquina. Menma sabía que este juego eventualmente se convertiría en un dolor para Konoha, pero Menma no sentía que esto no fuera bueno para Konoha, especialmente como el único que sabía eso. La cuarta vez las personas que llegaron al momento en que estalló la gran guerra ninja estaban aún más ansiosas por ver mejorar la fuerza general de Konoha. Queridos invitados, les agradezco sinceramente a todos por venir a ver el examen de selección de Chunin realizado por Konoha. Ahora, los ocho concursantes que hayan pasado la preselección realizarán el examen de selección oficial. Disfruten la competencia a la voz de la tercera generación. El equipo de sonido se extendió por todo el lugar, y Menma supo que era hora de irse. A través de la percepción del primer nivel de la técnica secreta de evolución del alma, Menma sintió algunas extrañas fluctuaciones de chakra en tres direcciones, como una flor. Florece silenciosamente, y si un ninja perspicaz no lo hubiera sentido especialmente, se lo habría perdido. Pede. Agregue un capítulo actualizado para los lectores El Lobo Blanco en la noche sangrienta, gracias Lao Tai por su continuo apoyo. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 72 Naruto contra Ninzi 1. Menma sabía que era el pergamino de invocación preparado por el tío Snake. Menma sabía al mirar a Naruto en el mundo original que otra forma de invocar es convocar objetos específicos a través de pergaminos específicos, como esta vez un grupo de personas en su Nagakure village que usó el Choumin. El pergamino preparado por el tío Snake para convocar y eliminar algunas serpientes grandes. Más tarde, Jugouso el pergamino preparado por Sasuke para convocar a todas las serpientes excepto las utilizadas por Sasuke para bloquear el arma. Zueion se había comunicado con Menma, y si obtuviera este pergamino, tendría una gran posibilidad de descifrar algunos de los secretos del ninjutsu espacial. Después de todo, aún no había dominado el arte de la canalización en este momento, por lo que Menma era naturalmente. Estaba decidido a conseguir este pergamino y, además, Menma descubrió que el lugar más cercano estaba fuera de una pared, no lejos del lugar. Menma salió del lugar en silencio. Mirando a Hinata en el lugar, no pudo evitar sonreír. Pensó en lo que le dijo a Hinata el día antes del examen. Hinata, debes estar con Meji durante el examen, incluso si él... Deben estar juntos cuando entrenarás a la médica. Alguien les informará cuando hagan el examen. Pensando en la expresión de asombro de Hinata, es tan lindo, mi pequeña Hinata. Parece que falta uno. Orochimaru, disfrazado. Como Kasekage, preguntó cuando vio que Sasuke no estaba allí. Inesperadamente, fue debido a esta pregunta que la tercera generación confirmó completamente su identidad. Como antiguo maestro de Orochimaru, conocía muy bien el mal hábito de Orochimaru de coleccionar jóvenes con potencial. Antes del juego, quiero decirte algo, dijo Shiranui Genma, sacando un trozo de papel de sus brazos. Mira, ha habido un ligero cambio en la combinación de batalla. Estás confirmando a tus oponentes. Tercer lugar programado la batalla entre Dosanbibu y Shiro Aburame se cambió a la cuarta batalla entre Shiro Aburame y Hinata Inata, y la cuarta batalla original entre Shikamaru y Temari se trasladó a la tercera batalla. Bueno, tengo una pregunta. Sasuke aún no ha venido, ¿qué debo hacer? Naruto levantó la mano y hizo su pregunta. Si es su turno de jugar antes de que llegue, será derrotado sin luchar, dijo Shiranui Genma con una expresión extraña en sus labios. Es extraño, según el carácter de ese tipo, vendrá incluso si arrastra su cuerpo. Naruto estaba lleno de confusión porque Sasuke no vendría. Comparado con la confusión de Naruto, Gaara ya había comenzado a excitarse por la sed de sangre. Aunque el lugar es diferente, las reglas no son diferentes de las preliminares. No hay restricciones de reglas. El juego no se detendrá hasta que una de las partes muera o admita la derrota. Pero cuando creo que se ha decidido el ganador del juego, detendrá el juego. Lo entiendo. ¿Verdad? La firmeza en los ojos de Chunin en este momento respondió a la pregunta de Shiranui Genma. No me contendré. El primer partido está en marcha ahora, Uzumaki Naruto vs Yuga Neji. Estas dos personas se quedaron atrás. El resto regresó al salón y esperó. Parece que tienes algo que decir. Naruto miró a Neji frente a él, definitivamente te derrotaré. El tono de Naruto estaba lleno de confianza. Jaja, eres digno de ser mi oponente. La verdad es que te ves decepcionado y frustrado al enfrentar la realidad. Neji puso los ojos en blanco mientras hablaba, preparándose para una pelea. Deja de divagar, comencemos. El tono de Naruto todavía estaba lleno de confianza. Después de todo, tenía una carta de triunfo. Después de una breve confrontación entre los dos, Naruto lanzó tres kuna y alcanzó el lado opuesto de Ningji en un instante. Usó la fuerza de su mano derecha para dar un golpe largo. No es descabellado que Ningji sea el genio más fuerte. La generación más joven del clan Yuga con sólo ver la aplicación de Taiki Soft Kuan de Inata durante los preliminares, pude analizar algunos de los principios y aplicarlos. Naruto fue fácilmente llevado a su lado por Neji. Los ataques posteriores de Naruto no tuvieron el más mínimo efecto. En cambio, Neji usó el espacio entre ataques para bloquear varios puntos de acupuntura en su brazo derecho. Cuando la mano de Neji estaba a punto de sellar la punta del hombro derecho, el cuerpo de Naruto se hundió rápidamente y rodó como un trasero perezoso, evitando por poco el ataque de Neji y rápidamente se distanció. No puedes luchar contra él de cerca. El clan Yuga puede usar el Vyakugan para ver sus propios puntos de acupuntura y atacar con precisión para obstaculizar el flujo de chakra. Si los puntos de acupuntura están sellados, el juego se perderá, pensó Naruto. Sonó la voz fría de Neji, ahora lo sabes. No tienes ninguna posibilidad de ganar. ¿Quieres ser Okage? Esto es imposible. El tipo de talento que tiene una persona se determina desde el nacimiento. ¿No lo crees? ¿Que cualquiera puede convertirse en Okage siempre que trabaje duro? Hay muy pocas personas que pueden convertirse en Okage. Acepta tu destino. Las personas que pueden convertirse en Okage están destinadas a convertirse en Okage. Destino fue el fatalismo de Neji que volvió a sonar en los oídos de Naruto. No seas tan moralista y saques conclusiones precipitadas. No me rendiré. Naruto, que nunca se rindió, disparó directamente su último movimiento. En la técnica del clon de sombras, aparecieron de repente cinco clones de sombras. Los kilates están dispersos uniformemente del cuerpo principal y es imposible ver a través del cuerpo principal con los ojos blancos. Naruto no sabía que accidentalmente le había causado problemas a Neji. Capítulo 73 Naruto contra Ninsi, 2. Cinco Naruto corrieron hacia Neji desde diferentes direcciones y ángulos, pero Neji parecía poder ver toda la escena. Frente al ataque de Naruto, bloquea o suelta. Neutralizando continuamente los ataques de Naruto, los puños suaves continuaron enfocándose en el punto débil del clon de sombra de Naruto, y continuaron apareciendo ráfagas de humo blanco. Después de algunas rondas, solo la verdadera forma de Naruto quedó en el campo. ¿Aún no lo entiendes? No puedes resistir el destino pase lo que pase. Solo la muerte es igual ante el destino. Se puede escuchar que Neji estaba un poco enojado. Incluso si eso significa muerte, no importará. No me rendiré fácilmente Naruto estaba extremadamente emocionado en este momento, y su chakra se condensó para mejorar la técnica de clones de sombras múltiples de Naruto. Un instante, y más de 20 presiones de Naruto instantáneamente llevaron la atmósfera en el campo a un pequeño clímax. Pero Neji todavía no cambió su expresión en absoluto, y su chakra instantáneamente se concentró en sus pies. Como una ráfaga de viento, toda la persona irrumpió en el grupo de batalla de más de 20 narutos. Los jabalíes y los lobos corren, a veces hacia la izquierda y ahora hacia la derecha, a veces como verdespinos y fuertes cipreses, a veces como carpas saltando sobre el río. Todos los clones de Naruto se concentraron en más o menos puntos de acupuntura casi al instante. Durante la batalla, Neji de repente arrojó todo el Naruto que lo asediaba y corrió directamente hacia el Naruto más lejano. Deliberadamente aumentó la cantidad de chakra en su mano y golpeó con fuerza a Naruto frente a él. Para evitar mis ataques de acupuntura, deliberadamente me quedé en el borde más externo del círculo de batalla. Incluso si entraba al círculo de batalla, siempre había más de dos clones de sombras alrededor para apoyarme. Un, tú eres el cuerpo principal, Uzumaki Naruto termina así. La expresión de Neji rara vez cambia cuando declara la victoria. Ejem, ¿no te lo dije? No saques conclusiones precipitadas por tu propia justicia. El clon de Naruto terminó esta frase con ojos brillantes. Van Naruto frente a Ninji se convirtió en una bola de humo y se disipó, y detrás de Ninji sin embargo, dos Narutos volaron desde la misma posición. Los dos Naruto constantemente ajustaron sus posturas en el aire y concentraron toda su fuerza en sus puños derechos. Por un momento, Neji pensó que había encontrado la verdadera forma de Naruto y se sintió un poco aliviado. En este momento, era imposible esquivar o bloquear, pero al momento siguiente, SoftFist, Bagua y Kaitian vieron el chakra liberado de los puntos de acupuntura alrededor del cuerpo de Ningji formando una campana mientras Ningji giraba rápidamente, y Mingming sin embargo, el ataque de la persona se sintió como si un autodeportivo de alta velocidad estuviera concentrado en el costado. La fuerza fue arrastrada instantáneamente y cambió de dirección, y toda la persona fue rápidamente arrojada. ¿Crees que ganaste? Los ojos juguetones y la sonrisa sarcástica en la cara de póker o de Neji seguían irritando a Naruto frente a él. Todo termina aquí. Ahora estás dentro del alcance de mi Bagua-san. Nunca podrás escapar de mi ataque dentro de este alcance. Mientras hablaba, Neji arqueó ligeramente su pie izquierdo hacia adelante, y lo mismo con su pie derecho. Con una ligera reverencia, el centro de gravedad del cuerpo estaba colocado detrás del centro de los dos pies, y sus manos estaban extendidas como las alas de una grulla blanca a punto de volar hacia el cielo. Técnica del puño suave. 64 Bagua. Palmas antes de terminar de hablar, Neji ya estaba frente a Naruto. Según la comprensión de Menma de Bagua 64 Palms, esta es una aplicación del boxeo suave. Se puede decir que es un método de aplicación del boxeo o un nuevo método de boxeo. Este método de boxeo incluye el uso del boxeo suave por parte del clan Yuga. De comprensión, aunque hay 64 Palmas, los cambios en ellas son infinitos, similar a las Dubu Nines Wars en las artes marciales de Jin Jong, que tiene 360 cambios en cada golpe. La 64 Bagua Palms contiene infinitos cambios dentro de un cierto espacio una vez que se lanza. Por lo tanto, no importa qué tipo de ataque plana es realizar, qué tipo de dirección de ataque siempre espera la técnica del boxeo, sin importar cuántos cambios realices. Hazlo, no podrás escapar de los 64. El destino de ser golpeado por las 4 Palmas, el destino de Naruto en este momento era tener los meridianos de su cuerpo sellados por las 64 Palmas de Neji. He dicho que nunca podrás ganar. He sellado un total de 64 de tus puntos de acupuntura. No deberías poder mantenerte de pie ahora. ¿No te sientes reconciliado? Te sientes profundamente derrotado frente al poder que no puede ganar. No puedes cambiar. Eres impotente. Mientras trabajes duro, podrás realizar tus sueños. Es sólo una fantasía. La expresión de Neji en ese momento era tan desagradable como quería ser. Era como decirle a una persona que se está ahogando. Deja de luchar, estás condenado. Se ahogará y no cambiará por mucho que lo intentes. Sin embargo, Neji no se dio cuenta de que su estado de ánimo había cambiado en ese momento. En el pasado, definitivamente sólo tendría una emoción fría. Naruto sintió como si el mundo entero girara lentamente en ese momento y todo a su alrededor se volvió borroso. De repente, le pareció ver una figura frente a sus ojos. El de cejas pobladas persistió, el tipo que permaneció allí tenazmente incluso después de haber sido golpeado hasta dejarlo inconsciente. H.M.P.H., maldita sea, ¿no lo dije antes? Nunca me rendiré fácilmente. Naruto respiró hondo y preguntó desconcertado. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan poderoso? ¿Por qué todavía usas ese tipo de conocimiento en todo? Usa tus ojos para atacar a todos tus oponentes. ¿Es por tu ridículo destino? En ese caso, déjame decirte qué es el destino. Es la técnica del serio maldito. Estás destinado a perder contra mí, así que nunca ganarás. Después de que Neji expresó su angustia interior y la causa de la muerte de su padre Naruto, al final se sintió mucho más relajado. Las dos frases tienen sabor a burla. Capítulo 74 Naruto contra Ninzi, 3. Puedo entender cómo te sientes, pero ¿y qué? Deja de fingir. Los tipos como tú piensan que eres la persona más miserable del mundo. ¿Cómo sabes que el trabajo duro puede generar cambios? ¿Crees que solo ayer es el más especial? Con las cejas pobladas, sigue intentándolo, incluso si al final pierde el conocimiento, no se rendirá. Esto es algo que un tipo como tú no puede entender. Haz lo que dices es mi forma de tolerancia. Chico. En este momento, Naruto sintió la tristeza y la angustia de Neji, su propia ira e impotencia. Bajo estas emociones complicadas, Naruto naturalmente sintió la presencia de Kyuubi nuevamente, zorro maloliente, préstame tu poder. Los nueve poderosos. El chakra de cola rompió instantáneamente la barrera de sellado de Neji, y el aura aterradora llena de desastres acudió directamente los alrededores, y la arena y la grava del suelo. Las hojas fueron arrastradas por el viento en una dirección alejada de Naruto. Este sentimiento es más poderoso que lo que sentí durante el entrenamiento. Impulsado por el enorme poder, la velocidad de Naruto alcanzó el extremo, superando incluso el límite de observación de Neji. Si no fuera por la perspectiva natural de 360 grados del Byakugan, Neji no podría capturar a Naruto en este momento. El shuriken de Naruto ya estaba disparando hacia Neji en el aire. Con solo escuchar la explosión en el aire, pudo darse cuenta de lo aterrador que era el poder del shuriken. Neji no se atrevió a descuidarlo e inmediatamente usó a Wakaityan para defenderse del ataque shuriken de Naruto. Al mismo tiempo, rápidamente condensó el chakra que aún podía usarse en todo su cuerpo en un intento de cambiar la situación actual. Sin embargo, si se condensa todo el propio chakra, el tiempo durante el cual se puede luchar se reducirá considerablemente. Ese tipo, Naruto, definitivamente usará ataques cercanos para enfrentarme. Ese es su estilo de lucha. En este caso, Neji sacó su kunai y corrió directamente hacia Naruto. Cuando Neji vio a Naruto sacando un kunai, el kunai fue arrojado. Salir con la máxima potencia. El aire emitió un sonido de zumbido y Naruto no se atrevió a arrojar el kunai que tenía en la mano descuidadamente. Los dos kunai chocaron en el aire, y al momento siguiente estaban girando y volando hacia atrás. Al momento siguiente, Neji obtuvo el kunai, los dos ya estaban al alcance de la mano. El método de Kaiten para ejercer fuerza usó todo su poder. El kunai en su mano concentró todo el poder que pudo reunir. Boom es como la colisión de dos poderosas bombas, produciendo una explosión aterradora con un fuerte sonido de boom. Ambos se sorprendieron y volaron hacia atrás, pero una sonrisa apareció en los labios de Neji, se acabó. La colisión de los golpes más fuertes de los dos no solo produjo un sonido aterrador, sino que la energía dispersada por la colisión levantó el polvo en la arena. Por un momento, toda la arena pareció estar experimentando una tormenta de arena. El público en el escenario y los ninjas que se preocupaban por los dos no pudieron evitar sentirse ansiosos. Después de dos sonidos sordos de colisión de Van y Plop, no hubo más sonido. Cuando el humo y el polvo se disiparon lentamente, todos vieron dos grandes pozos de más de una persona de largo en el campo, y las dos personas que estaban peleando en ese momento yacían en uno cada una. Al momento siguiente, Neji fue el primero en levantarse del pozo. Aunque estaba muy avergonzado en ese momento y caminaba temblando, aún así insistió en caminar hasta el pozo donde estaba Naruto. Naruto. Lo siento, me estás frenando. Esta es la realidad. No puedes levantarte esta vez sin importar que, antes de que Ningji pudiera terminar sus palabras, Naruto salió del suelo bajo los pies de Ningji. Había estado exhausto por la batalla en este momento. Con toda la fuerza de Neji, aunque había visto el ataque de Naruto en ese momento, no pudo esquivarlo sin importar nada. Van Naruto golpeó fuerte a Neji en la barbilla con un cañón altísimo. En ese momento, Naruto en el gran pozo se convirtió en una nube de humo y se disipó, dejando un agujero en el pozo cubierto por el clon de la sombra. Usa el clon de sombra para bloquear el agujero. El clon de sombra es tu mejor ninjutsu. Fui demasiado descuidado. Neji, quien cayó al suelo, luchó por decirle una palabra. Su cuerpo era como un millón de agujas debido a la extracción excesiva. De chakra. Dolor errante constante. No pude aprobar el examen de la escuela ninja tres veces porque las preguntas del examen siempre eran sobre la técnica de clonación en la que era menos bueno. Así que no sigas diciendo siempre las aburridas palabras el destino es invencible, porque tú y yo somos diferentes. No te estás reprimiendo. La inesperada victoria de Naruto sobre Neji sorprendió a todos, pero el proceso fue emocionante. D. Ya sea el hábil método de lucha con clones de sombras de Naruto, la aplicación de Bagua 64 Palms de Neji o el poder de lucha de las dos personas que superó con creces el del Gemini en el último momento, todos calificaron esta batalla a un nuevo nivel. D. Al igual que en el trabajo original, la persistencia de Naruto en no darse por vencido ante la adversidad y su ingenio para cambiar rápidamente sus métodos de lucha ante la adversidad hicieron que la gente de Konoha se identificara con la encarnación mocosa del 9 colas en sus impresiones. D. Cuando Naruto finalmente derrotó, lo que le dijo a Neji y su comportamiento posterior hicieron que los civiles de Konoha consideraran a Naruto como un chico animado y normal. D. La perseverancia de Naruto durante muchos años finalmente fue reconocida por todos. D. Capítulo 75 Sasuke contra Gaara 1 D. Mientras la audiencia en las gradas aplaudía a Naruto y Neji, Sandai y Orochimaru en las gradas más altas miraron simultáneamente una pequeña tribuna en el lado oeste. D. Un torbellino en miniatura se formó silenciosamente para Kai y Orochimaru que estaban viendo el juego. D. Y otros Hounen también miraron allí en el momento en que se formó el torbellino. D. Las posturas de los tres estaban claramente listas para lanzar un ataque atronador en el siguiente segundo. D. Al momento siguiente, los alumnos de Yuihon regresaron primero a su estado normal. D. Ella miró el torbellino que se disipaba gradualmente y le indicó a Asuma. D. Kakashi, ¿no pudiste haber llegado antes? D. Tu discípulo casi pierde la calificación para competir. D. Kai también sintió el chakra visible de Kakashi en este momento. D. El torbellino se disipó y Sasuke, vestido de negro, con ojos penetrantes, y Kakashi, que tenía las manos en los bolsillos y no tenía energía, aparecieron en la tribuna oeste. D. Lo siento, llegué tarde por accidente. D. La energía apareció. D. No hay nada de disculpa en su expresión. D. Los pajaritos que quedaron atrapados en la jaula, si son lo suficientemente inteligentes, usarán sus picos para abrir la puerta de la jaula, porque tienen la esperanza de volar nuevamente. D. Esta vez pierdes. Dijo Shiranu y Genma, Neji. En la camilla transmitió la voluntad de fuego que había comprendido. Cuando sintió el chakra descubierto de Kakashi en la plataforma de observación oeste, una sonrisa apareció en sus labios. Gaara, que estaba en la tribuna exclusiva del jugador, siguió la mirada de Shiranu y Genma hacia la tribuna oeste. Sus ojos con gruesos círculos oscuros se inyectaron de sangre al instante, y una aura espesa y sangrienta surgió de su cuerpo. El miedo en los ojos de Temari y Kankuro casi se solidificó. Este momento. Jaja, ¿estás muy motivado para pelear? Shiranu y Genma miró a Sasuke, que parecía que iba a perforar el cielo, y a Gaara, que estaba cubierto de sangre y parecía que estaba a punto de masacrar la ciudad. Y una sonrisa apareció en la comisura de su boca, próximo juego de competencia, Uchiha Sasuke vs Gaara. ¿Te has puesto al día? Pensé que Sasuke sería descalificado. Kakashi se secó el sudor frío inexistente en su frente y suspiró. No te preocupes, Sasuke no ha perdido sus calificaciones por culpa de Kazekage-sama, dijo Asuma después de encender un cigarrillo y soltar una bocanada de uno. Jajaja, eso es genial, genial. Esta vez, una gran gota de sudor apareció en la frente de Kakashi, y dijo con torpeza. Tan pronto como llegó al área de visualización, fue notificado del combate. Sasuke no dijo nada, se dio la vuelta y salió corriendo de la pared hacia el lugar de la competencia. Su postura coqueta instantáneamente provocó gritos. De las chicas en la plataforma de observación. Pero en este momento, Sasuke estaba tratando con todas sus fuerzas de reprimir su emoción, preparándose para acumular esta emoción hasta el final para lanzar su golpe más fuerte. Ese golpe definitivamente explotaría como un volcán en erupción. Al ver a Sasuke caminar paso a paso por la pared en el área de observación, los gritos de las jóvenes en la plataforma de observación una vez más penetraron las nupes de arriba, y el pájaro que originalmente se encontraba sobre el lugar agitó sus alas, estabilizó su cuerpo y rápidamente. Se fue volando este terrible lugar. Sakura, que estaba en las gradas, no tenía intención de gritar. En cambio, miró con preocupación el sello de la maldición del cielo en el cuello de Sasuke. La herida todavía está ahí. ¿Puede Sasuke competir ahora? Sus manos. Verificación oró en silencio a todos los dioses que conocía. En comparación con Sasuke, que estaba reprimiendo su emoción, Gaara, que había matado fácilmente a dos ninjas de Grass Country en el pasillo del lugar, aumentaba constantemente su intención asesina sedienta de sangre. Cuando llegó al lugar, ya estaba en un estado de emoción. Después de que el árbitro anunció las reglas del juego, una risa extraña salió de la garganta de Gaara, como el grito estridente de un octángulo. Cuando Shiranu Igenma anunció que el examen había comenzado oficialmente, esta apasionada intención asesina alcanzó un punto crítico. En el momento en que la arena emergió de la calabaza, Gaara ya había entrado en otro estado. No hay miedo, ni emoción, ni juicio adicional sobre el mundo exterior excepto por la pelea. Lo que queda es sólo una locura sedienta de sangre y una especie de calma loca. Parecía que sintió una voz enojada en su mente y se cubrió. Su rostro con su mano derecha deblaba consigo mismo como si fuera esquizofrénico. Inesperadamente, Temar y Kankuro en las gradas estaban tan asustados que sintieron frío cuando vieron a Gaara en este estado. Sasuke miró a Gaara, que parecía esquizofrénico. Sasuke, que todavía era un novato en ese momento, no sabía si debía atacar excepto por estar sólo en guardia. La locura de Gaara sólo existió por un momento. Al momento siguiente, Gaara recuperó la compostura y miró a Sasuke sin un rastro de emoción, vamos. Sasuke también recobró el sentido confundido en este momento y presionó la punta de su lengua. Sus dientes superiores. Había un aliento persistente en su pecho. Los dos shurikens volaron rápidamente, pero cuando llegaron a Gaara, fueron automáticamente bloqueados por la arena. La arena que bloqueó a los shurikens se transformó en el clon de arena de Gaara al momento siguiente. Con el pie de Sasuke, el hombre disparó por el aire como una flecha afilada, su mano derecha se cruzó hacia adelante y la arena en el pecho de Gaara fue instantáneamente golpeada con un agujero del tamaño de un cuenco, pero no logró penetrar el clon de arena de Gaara. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.